Es grandemente una bendición para nuestras almas poder adorar a Dios Es una gran bendición por cuanto Hay Una gran bendición si lo agradamos a Él Si lo honramos, si lo respetamos Aleluya, nos conviene poder tener una relación correcta con Dios Que lo bendiga hermanos y también a nuestros hermanos que estén a través de la transmisión Y vamos a aprovechar este tiempo que Dios nos permite juntarnos Para meditar en las verdades de la palabra de Dios Apocalipsis Capítulo 2 Vamos a leer el versículo 12 Dice así Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de los filos dice esto Yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto Entre vosotros donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas La que yo aborrezco Por lo tanto arrepiéntete pues y no vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del man escondido Y le daré una piedrita Una piedrecita blanca Y en la piedrecita blanca Y en la piedrecita han escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Oramos un momento Señor Jesús Gracias por este día Gracias por este tiempo Gracias por todas las cosas que han tomado lugar para esta reunión Gracias Señor porque Definitivamente Hay un conjunto de cosas para que Todo esto tome lugar Suplico tu bendición en gran manera Para cada uno de los que laboran para ello Y No está tanto aliento tu palabra el saber Que ninguna labor hecha Señor Para tu reino es vana Tú lo sabes Lo reconoces Y lo recompensas En gran manera Sea los hermanos aquí O en los diferentes lugares donde estén Que hay un gran beneficio Señor Y sabemos por tu palabra Está disponible Solamente Que cada creyente recibe el entendimiento Como apropiarse de ello Vamos a tomar este tiempo Con gran expectativa Dedicándolo Señor A que cada creyente encuentre Su relación contigo Su realidad Señor De su condición presente Y La decisión Y la buena bondad tuya Para colocarlos en una condición gloriosa En un objetivo Señor Final Como para cada uno Cuando tú descendiste a obrar En cada tiempo Perdieron la visión de ese objetivo final Pero los creyentes hoy Señor Que puedan mantener su mirada puesta En aquel objetivo final Para este día En el nombre de Jesucristo Vamos a Tomar este tiempo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Gloria a Dios Bueno estamos Mirando este gran tema De tomar Tome el librito Y come Lo dijo el ángel Bueno La parte 69 Hay tantas cosas Las verdades que Si nosotros Esclavamos dentro de la escritura Vamos a encontrarnos Con nuestra realidad Porque la Biblia Fue enviada Para nuestra redención Para regresarnos A la condición En la que Dios Nos quiere tener Y es que Con esa Gran alegría De saber lo que Dios Ha provisto para su pueblo Vamos a tomar nuestro tiempo En esta verdad Estábamos viendo Un poco Últimamente Sobre todo Los tres últimos temas Los tres últimos servicios ¿No? Enfocando Las cosas como Ha tomado lugar Como ha tenido éxito Lo errado En el mundo De cada persona En el mundo Y en el mundo De cada creyente Y también La razón Por la que El mensaje A las edades de la iglesia Siendo que no venía De un predicador Un consejo No era el consejo De un predicador No era alguien Que tal vez pensaba Que si le digo esto Les va a ayudar a ellos Era de Dios mismo Y sabiendo que si Les va a ayudar Entonces Dios empezó A dar esas cosas Que si lo analizamos Humanamente ¿No? Como que no es Un mensaje Que viniera de Dios Porque aparentemente Lo único que los anima A que esperen El ataque del enemigo A que Esperen que Van a ser Puestos en la cárcel Y todo ello Y bueno Que nada más Fijen su atención Y su fidelidad Hasta la muerte ¿No? Entonces Como que nosotros Entendemos que Las noticias Un poco que Van a ser difíciles No hay que darle A la persona Esa es la manía Que tenemos Cuando usted Va a dar una noticia De repente Alguien que El doctor Le dice Tu familiar Está con esta enfermedad Grave, terrible Posiblemente Vaya a morir Usted no quisiera decirlo ¿No? Porque piensa Que lo va a poner triste Y algo Y preferimos a veces Decir una mentira En vez de decir la verdad Porque vivimos En una cultura Así Para que las cosas Hoy tomen lugar Son así Cuando alguien Hace algo errado Él piensa Que si digo la verdad Me va a causar Grandes problemas Si digo la verdad Que yo hice este error Que yo hice esto Uy ¿Qué me va a pasar? El niño dice ¿Quién hizo esto? No, yo no fui Porque si yo digo Que yo fui Me va a pasar La voy a tener mal Tal vez me castigan O algo Entonces automáticamente La mente Hay una orden Adentro De correr Por el camino De la mentira Y un insulto Y un vituperio A que la verdad Trae problemas La verdad Es lo único Que libera A la gente Entonces rápido Uno toma Por la opción De la mentira Así es el ser humano ¿Se da cuenta? Rápidamente Uno a veces Le dice Oye ¿Qué? Tú medio Que sospechoso No, yo nada Todo bien Pero Jesús estableció En toda la tierra Alguien por ahí Un ladrón No, yo no No hago nada Él niega Y el mundo Entró por la opción De negar Todas las cosas Que hace Que dice Que actúa Pero porque piensa Que eso es más favorable ¿No? Que eso es más favorable Que Decir la verdad Eso no ha sido Un logro Que tomó lugar En este tiempo De una manera Fácil Fue un trabajo Arduo De un ser tan Astuto Como Empezó allá En el Edén Y hoy día Ha llegado A su máximo esplendor Su objetivo De mover la gente Al mundo de la mentira En vez del mundo De la verdad Eso es mundial Mundial ¿No? Desde niños En adelante Ya nacen infectados Con eso Inconscientemente Cuando de pronto ¿Quién rompió esto? ¿No sabe alguien? No, nadie sabe nada ¿Y quién hizo esto? ¿Quién quebró Estas cosas? ¿Se da cuenta? Optan por la mentira Porque piensan Si digo la verdad Lo que me va a pasar Eso no es así Pero si nosotros Empezáramos a establecer Otra cultura ¿No? La de la Biblia Como creyentes Como Como Debiéramos nosotros Aprender a premiar La verdad ¿No? Pero hay un mundo Donde si digo la verdad Lo que me va a pasar ¿No? Debiéramos nosotros Decir Dime la verdad Y bueno Por tan solo hecho De tener la valentía De decir la verdad Mereces tu paliza Pero voy a premiarte Por decir la verdad Nada más ¿Sí? Debemos aprender A tener eso A sembrar eso Que la persona Empiece a entender No me va mal Con la verdad Porque la verdad La gente Si hoy dicen la verdad Les va mal ¿Por cuánto? Este mundo No honra la verdad Si le dicen una mentira Contentos ¿Se da cuenta? Pero la verdad Como que A la gente Me trae problemas Nosotros debemos No dejarnos Llevar por la corriente Y empezar a entender Lo que conviene Igual con su familia Con sus hijos Con usted mismo Empiece a entender La verdad Se merece honra La verdad Se merece respeto Y venga De donde venga Si viene de los niños Y tal vez hicieron Un desastre Pero tiene la valentía De decir yo lo hice Pero rápidamente No es que Es que Es que fulano Yo ni me di cuenta Fulano Para mí que fulano Lo hizo Si no que dice Que yo lo hice Y entonces Todas esas cosas ¿No? Esa mentira Empezó en Génesis Cuando Dios vino ¿Qué hiciste? No yo no hice Fue la mujer Mujer ¿Qué hiciste? No es que yo no Fue la serpiente Empezó Desde ahí en adelante Ha corrido Ha corrido Ese pensar Esa unción Y esa fuerza De refugiarse En la mentira Y no en la verdad ¿Sí? Y pensar Como aquí vivimos En un mundo Donde la mentira Se honra ¿No? Y la gente Inconscientemente No importa Aunque saben Que le están mintiendo Pero les gusta Aunque Con tales que le digan Una mentira Con tales que suene bonito Aunque sea una mentira Fíjense como funciona El adulterio La mujer sabe Si hombres son casados Dice Pero si me amas Sí, sí Pero no amas A tu mujer No La cosa Y algún día Te vas a separar Sí, algún día Sí, sí, sí Sabe que le está mintiendo Pero nada más quiere Que le diga algo Aunque con tales que suene bonito ¿Sí? Pero No consideras Si es la verdad O es la mentira Entonces Jesús vino Y empezó a hablarnos Esas cosas aquí Voy a leer En el Evangelio De San Juan Capítulo Ocho Jesús empieza a decir Estas cosas Porque son así Ahora Cuando nosotros estamos entrando Ya a esta edad de Pérgamo Ahora hemos leído Algo terrible Que ahora dice Yo sé donde mora Satanás Ya morando Satanás En la iglesia Pero ¿Cómo tomó lugar Esas cosas? Por esto Jesús empieza a mostrar aquí ¿Qué es lo que se llama? En Juan 8 Dice Jesús hablando con ellos En el versículo 41 Jesús le dice a ellos Vosotros hacéis la obra De vuestro Padre Le dice a ellos Y ellos responden Ellos le dijeron Nosotros no somos nacidos De fornicación Un Padre tenemos Que es Dios Ahora es el concepto Que ellos tienen Nuestro Padre es Dios Observe lo que Jesús Les dice Jesús entonces le dijo Si vuestro Padre Fuese Dios Me amaríais ¿No? Si vuestro Padre Fuese Dios Ciertamente Me amaríais Porque yo he salido de Dios Y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino el que me envió Escucha esto ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra? Entonces vosotros Sois vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro Padre Creéis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Escucha esto Porque no hay verdad En Él Y cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Por eso dice a mí Porque digo la verdad No me creéis ¿Se da cuenta? Entonces Jesús dice ¿Por qué la verdad? ¿No? Manos Es una cultura Y usted tiene que empezar A aprender Escucha estas cosas Vamos a mostrar En la Biblia ¿Cómo es que tomó lugar Estas cosas? ¿Por qué? Hay un patrón en la Biblia Hay una ley Que no puede cambiar Y esa ley es Que Dios entregó al hombre Voluntad propia Y no será violada Por lo tanto No le puede suceder A la iglesia No le puede suceder A la persona Algo que Él No acepte Es una ley Y cuando yo encuentro A la iglesia Sumida Mundo de Pérgamo Porque el objetivo De Satanás Traerlo a esa condición La única manera De que eso se establezca Es que ellos Lo hayan aceptado No hay nada Que se establezca En la persona Sino que Él Lo acepte Que Él Lo acepte Y entonces nosotros Debemos examinar Las cosas Que debemos aceptar Porque eso va a ser El resultado En su diario vivir Entonces cuando Cuando vemos esta cosa Vamos a darnos cuenta Aquí Que es lo que la gente Ha trabajado Ha trabajado En una En una esfera ¿No? Donde sin darse cuenta Estableció ciertos patrones Por los cuales Ya no va Moverse en el mundo de Dios Y no va a moverse En el mundo del enemigo Y eso es Una decisión De Completamente Salirse De La labor En la que debieron Siempre estar operando Y eso era Trabajar Por honrar la verdad Por respetar la verdad Eso y la gente Ya no trabajó por eso Por valorar la verdad La gente dejó De trabajar en ello ¿Si? Obviamente Desde que Dios vino a Adán Adán Dios le dijo ¿Qué has hecho? Adán rápidamente No debió haber culpado a otro Eso Lo que usted Debe tomar Una decisión Y esa decisión No es Cuando decimos una decisión No es Solamente que usted diga Si lo voy a hacer Porque así no funciona Alguien dice Si tengo que sembrar Y así Y solamente por decirlo No sucede ¿Si? Alguien Sabe que para sembrar Tiene que ir a trabajar Tiene que ir a demorar El terreno Tiene que ir a hacer Todas esas cosas Es un trabajo Para todo lo que quiere hacer Es un trabajo Fuera de eso No va a tomar lugar Nada en la persona Entonces Cuando Nosotros Por eso decíamos Aquí vivimos En un mundo En una cultura Donde La verdad No se honra No se respeta No se valora Y nosotros Debemos entender Ve Que Debemos trabajar Sabiamente Para que Regrese en nosotros Ese Ese Mundo Donde la verdad Sea reconocida Sea amada Sea respetada Y debe empezar En cada área En su vida En cada área En su vida Entonces Por ejemplo Ve Es más fácil Que usted lo entiende En el mundo De los niños Si No que yo no fui ¿Sabes qué? Mira Te va a costar caro Mentir Hubieses dicho La verdad Así lo hiciste tú No te pasaba nada Nosotros debemos entender Que la mentira Porque Dios Cuando nos presentamos A Dios Aquí nosotros Podemos mentir Y mentir Y mentir Y morir así Y puede que nos fue bien Aquí Porque es el mundo Donde la mentira Si prospera Pero cuando vamos A ir al mundo De Dios La mentira Va a ser Terriblemente Castigada Pero eso Antes de llegar allá Aquí tenemos que empezar Aquí tenemos que nosotros Empezar Enseñarnos a nosotros Y también A nuestra familia Lo mínimo Lo mínimo Si Oye ven Ven Sabes que mira Préstame dinero ¿Qué lo quieres? Es que tengo una necesidad Tengo esto Que mira Que mi mamá te enferma Mira Te hubiese prestado Si me hubieses dicho la verdad Tal vez lo querías Para irte pasear O algo Pero te vas buscando Trabajarme a los afectos Trabajarme a los afectos Sentimiento Pues no te doy nada Por decirme una mentira Si me hubieses dicho la verdad Te hubieses prestado Aunque no me devuelvas Hay que aprender A premiar la verdad Eso es un trabajo Que la gente Tiene que empezar a hacer Eso no va a venir así Por así Usted tiene que ejercitarse Trabajar en ello ¿Ve? Igual el niño Hizo algo Tal vez algo que costó Algo que tal vez De repente merece Su castigo Pero si dijo la verdad Aprenda a respetar Solo porque dijo la verdad Porque caminó En ese mundo de la verdad Decidió operar en la verdad Yo fui Yo lo hice Listo Vereces tu gran castigo Pero por decir la verdad Eso vale más Que la terrible falta Que has hecho Entonces va a empezar Entonces va a empezar a entender La verdad No trae problemas Pero nosotros caminamos En un mundo Si alguien dice la verdad Le va mal Jesús dice ¿Cuál es la causa? Es que la mentira No solamente se quede en alguien Si no tiene una paternidad Puede reproducirse Puede tener una gran familia Y Jesús le dijo ¿Por qué mi palabra de Dios? Lo que yo digo La verdad no me creen Es porque ustedes Han llegado a ser parte De la familia De la mentira Cual origen es Satanás Entonces la gente Viene y dice Igual es en la relación Con Dios Igualito Trabajan en la mentira Señor yo te amo Yo te amo ¿Dónde están los hechos De amor? ¿Te da cuenta? Señor tú eres todo Para mí Cuando no lo ves Oh Señor Tú significas todo Para mí No debemos Y definitivamente Porque aquí nos toleran Pero Dios no va a aceptar La mentira Usted no importa Cuánto éxito No haya tenido con la mentira Entienda que un día Cuando esté frente a Dios Y no hay persona Que vaya a evadir eso No va a poder tener éxito Con la mentira ¿Se da cuenta? Esto es la mentira Obviamente Tiene sus ramas Y tiene sus fuentes Por las cuales Se hace fuerte Una de ellas Es la imaginación Si un miente Y no se dan cuenta Ya está Me libro de esto Y me libro de lo otro Y me libro de lo otro ¿Sí? La otra no Para mí ¿Qué es esto? Si digo esto Es por esto La imaginación Es una de las cosas Que le menta bastante ¿No? Usándolo erradamente Ese mundo El razonamiento Y todas esas cosas Entonces Debemos nosotros Empezar a entender Esas cosas Porque Jesús dice Les voy a decir ¿Por qué no me pueden creer? Les voy a decir ¿Por qué ustedes operan Como operan? Porque están bajo una paternidad Y la paternidad De ustedes es la mentira Y la mentira No es algo que aparece Así por así Todo aquel que opera en la mentira No lo puede hacer Sin que La mentira está patentada Para que usted lo entienda mejor El mundo de la mentira Tiene una patente Que el que la usa La tiene que pagar Así como un producto Tiene una patente Usted quiere Usted quiere Sacar un producto Y ponerle ese nombre O cual Va a pagar caro No puede Usted usar eso Sin la autorización Del que tiene la patente Igual quiere hacer un evento Y quiere Un cantante Y quiere cantar Cantos de otro Que ya lo patentó Le va a costar caro Si no lo autoriza el otro ¿Se acuerda Cuando una vez Fuimos a una reunión En Lima En el local De convenciones De la uni De la universidad Bueno dijeron En el contrato Hay que establecer algo ¿Si? No queremos ningún canto De todos los cantantes Que han patentado Sus cantos Porque a nosotros No nos enjuiciarían Aquí en este lugar Se hizo eso Y tendríamos Grandes problemas ¿Se acuerda? Se da la condición Cuidado con lo que canta Dijo ¿Por qué? Eso nos traería Un juicio Nos haría pagar Ciertas cosas Y entonces En el contrato Era que les dan El lugar Pero siempre y cuando No se vayan a meter Con aquello Que está patentado Entonces cuando Jesús Viene y empieza a mostrar Dice Cuidado Dice La mentira Tiene una patente Dice Y esa patente La declaró Bueno digamos Digámoslo así Unas ciertas cláusulas Que el que la usa Completamente Se convierte en hijo Donde Donde El amo de la mentira Va Tenerlo a él Como su Dueño absoluto La mentira Cuidado La mentira es un padre Una vez que tú entras ahí No solamente Vas a ser socio No, no, no Llega a ser hijo De la mentira Entonces aquel Que la usa Piensa que la mentira Puedo tomarlo No está patentada Está patentada Si Y cuando usted va Y usted Pero en el mundo De la mentira Satanás lo va a reclamar Va a decir Ese es mío Yo soy su padre ¿Por qué? Porque ahí está ¿Se da cuenta? En la Biblia Por eso Jesús dice Por eso es que ustedes Mientras no se despojen de eso No van a poder Nunca caminar La vida correcta Con Dios Entonces Jesús les dice El verso 43 ¿Por qué no podéis entender Mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los sois de vuestro padre Queréis hacer Y él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido ¿Qué? En la verdad Entonces Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque el mentiroso Y padre de mentira Entonces debemos aprender eso Hermano ¿Tú hiciste eso? No Yo nada Yo nada Hermanos Un día usted va a pagar caro Eso Porque una vez Que ese producto Está patentado No se meta con eso ¿Sí? Salvo que usted Cuando alguien piensa Que va a sacar ganancia Pues se vaya a hacer tratos Con el dueño de la patente ¿No? Pero este astuto Él nada más Lo deja suelto Que lo use el que quiere Dice Pero hay una cláusula Que Jesús vino a revelarnos El que la usa Automáticamente El precio es Ser hijo De la mentira ¿Por qué? Jesús mira y observa Dice Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira Suyo habla ¿Por qué? Porque mentiroso Y padre Padre de mentira Entonces ¿Cómo las cosas se establecen? Porque Satanás No revela la consecuencia De usar Los productos de él Los productos de su empresa Llamémoslo así Para que usted lo entienda ¿Sí? Si usted empieza a usar Las cosas que su empresa Que su fábrica de él Ha producido Él no revela Las consecuencias de eso Porque hay unas cláusulas Que será De muy alto precio usarlas Hay que saber De qué usar Entonces Jesús Sí lo Jesús también trajo Todas las cosas Y lo dejó disponible ¿Ve? Lo dejó disponible Lo dejó libre Para el público Lo dejó Ve usted Que se beneficie El que quiera Sin consecuencias ¿Sí? Solamente el bien Solamente la vida Porque él si es un hombre bueno Pero este es un hombre De negocios Egoísta Ambicioso Está dispuesto a hacer La tramba Que sea con tal De obtener ganancia Y como él Quiere ser un gran líder Y quiere tener gente Y no puede tener hijos Porque es una creación No puede crear Pero tiene una ambición Entonces la vida Por la cual los va a traer Hacer de él Sus hijos de él Porque no puede tener familia No es creador No puede tener creación Pero él a través dijo Yo voy a soltar algo A la tierra Voy a poner alguna vía Por la cual yo traer Gente hacia mí Y colocarlos bajo Mi nombre Bajo mi familia Y ser su padre De ellos Por eso la Biblia Lo presenta Satanás Como padre ¿Cuál es la vía? La mentira ¿Sí? Y usted Sigue avanzando Hay más productos ¿No? El odio La ira Los celos ¿No? La envidia Todas esas cosas Son productos De Satanás Si usted los usa ¿Sí? Si usted lo usa Bueno Ya le van a llegar seguro Con la factura ahí ¿Sí? Con una solicitud De que tiene un juicio Una audiencia Y bueno Y tendrá que pagar pues Recuerde eso Él sabe En esta batalla Dice Satanás Se la jugó todo Dice Puede que yo pierda Esta guerra Pero no mire solo Y la Biblia dice Arrastró la tercera parte De los hijos de Dios Entonces Jesús viene Y empieza a mostrarles Porque Jesús sabe eso Él no tiene secreto Entonces esas cosas Lo tiene firmado Y que no se den cuenta Así como hay grandes tratados Ve usted con Roma Y con todos Que la gente ni lo sabe Y los gobiernos Se mueven de esa manera Y la gente no sabe Lo que está pasando ¿No? Entonces Así es Satanás buscó Hacer tantas cosas Ocultas y secretas Y dejarlo ahí Que la gente lo tome Sin saber Que eso no se puede tomar Y dejarlo Una vez que usted lo toma Ya no puede deshacerse De la consecuencia De tomar ello Entonces debemos Trabajar Para deshacernos Completamente De los productos Del enemigo ¿Sí? Porque la clave Es mientras esté La otra cosa Y la desventaja De Satanás Es que mientras la persona Está en la tierra No tiene asegurada Por su forma De ver usted De operar Porque si esa persona Mientras esté en la tierra Por su propia voluntad Decide deshacerse Puede deshacerse ¿Sabe por qué? Porque tomó esas cosas Por ignorancia Porque no está claro No está público Su intención de Satanás Al soltar sus productos Entonces dice Estoy hablando de esa manera Para que usted entienda Al soltar sus productos Hacerlo disponible para la gente Pero él escondió La consecuencia de ello Así como a la serpiente Le escondió la consecuencia De operar La seducción a Eva Le escondió toda la consecuencia Pero si la serpiente Hubiese entrado Veo usted En entendimiento No hubiese operado eso Si Judas hubiese entrado En entendimiento No hubiese operado eso Y Balán y todo Pero el problema Que ellos Salieron de esta tierra Sin ser conscientes de ello Pero mientras usted Entra en la tierra Usted puede deshacerse De eso Pero no es Pero no No diga De a poquito No, no Se deshace de una O si no eso No lo va a soltar Porque hay otra cláusula En la Biblia Que el esclavo Una vez que sona La trompeta del jubileo Para él Y si él Tarda y dice Bueno como quien me acostumbre Mi vida es de esclavo Entonces rápidamente El amo lo lleva a la ciudad Y lo orada A la puerta de la ciudad Y le orada el oído ¿No? Y ya no puede ser libre Jamás Son cosas que la Biblia Muestra como funciona El destino De las personas Porque hay un destino Para usted Usted que está caminando Hacia un destino Y la Biblia Empieza a mostrarnos Cómo funcionan Esas cosas Entonces cuando nosotros Entendemos eso Hay que empezar A entender Voy a trabajar No importa Si no lo hace la gente No importa No, no Yo quiero trabajar La verdad Vea va al vendedor De droga Oye ¿Tú vendes droga? No yo nada jefe Nunca jefe Yo soy honesto Trabajo ¿Se acuerdan Cuando José Se encontró Con sus hermanos? Ustedes son espías Son mentirosos Son hipócritas Somos hombres Honradísimos Nunca jamás Otros espías Ni sabemos De lo que se trata Esa palabra Entonces José Empezó a enseñarles José les dijo Cárcel Prisión ¿Por qué? La mentira Les quiere mostrar Que la mentira cuesta Los metió a la cárcel Los trató mal Y todo por el estilo Y ellos ni se dan cuenta Que eran sus hermanos Porque pensaban A este lo engañamos A este no nos conoce Les conocía más Que ellos mismos No sabían Que era su hermano Que con ellos Había estado ¿No? Siempre que había crecido Con ellos Y dijeron A este lo engañamos A este gran príncipe Nosotros mira Gran príncipe De Egipto Somos hombres Bien honrados Nunca Nunca Y nosotros Se ha ido Nada malo Nada de espías Somos hijos De un varón Bien poderoso Allá Y la verdad Que tus siervos Son impresionantes José dijo Ah si Impresionantes Vengan acá A la cárcel Impresionantes Si Y lo metió A la cárcel Que está mostrando Dios José La mentira No se premia La mentira Se castiga Porque si aquí No se castiga De todos modos Dios lo va a castigar Un día Si aquí usted No entiende Que la mentira Trae castigo Más vale Que yo aprenda Aquí Que la mentira Trae castigo Que la mentira Trae consecuencias Y cuando entendieron Eso empezaron A hablar ¿Sabes qué? Somos malos Nuestro pecado Nos está alcanzando La maldad Y mira Hicimos esto Y te acuerdas Cuando vendimos A nuestro hermano José Ahí empezaron Ya Todos lo tenían Escondido Pero cuando empezaron A trabajar En esas cosas Entonces Entonces Se da cuenta Cuando en Génesis 44 Ellos dijeron Somos malos Dios halló Nuestra maldad Cuando empezaron A hablar la verdad Lea ahí En Génesis 44 Es lo que la Biblia muestra Nosotros Debemos entender Que hay un trabajo Que debemos hacer Para que se establezca Un nuevo mundo Para nosotros Para los demás Si quieren no Pero para usted Usted debe vivir En un nuevo mundo En su concepto Con la verdad Y la mentira Debe entender Y debe saber Que así debe ser Y debe decidir Que la mentira Trae consecuencias Pero la verdad Se honra Se respeta Se premia Eso es lo que Dios hará Bendito hijo de mi padre Ven Y va a dar un tremendo premio Igual José Observe Génesis 44 Dice el versículo 14 Cuando regresan A José Vino Judá Con sus hermanos A casa de José Que aún estaba allí Y se postraron Delante de él En tierra José les dijo ¿Qué acción es esta Que habéis hecho? Recuerde Que eso no habían hecho ellos Ellos no habían llevado La copa Se les puso Eso no habían hecho Y José dice ¿Qué habéis hecho? No sabéis que un hombre Como yo sabe adivinar Entonces dijo Judá ¿Qué dijo Judá? ¿Qué diremos a mi Señor? Escuche ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Se da cuenta Que si no Adán se justificó Eva se justificó Pero ellos ya fueron Más allá de Adán ¿Con qué nos justificaremos? Escuche Dios ha hallado La maldad de tu cielo Somos malvados Le dice Y simplemente Esto que nos pasa es justo Dios está hallando La maldad de tus siervos ¿Qué pasó? Observe Antes En el capítulo 42 Dice el versículo 8 42.8 José pues conocía A sus hermanos Pero ellos no le conocieron Entonces se acordó José de los sueños Que había tenido Acerca de ellos Y les dijo Espías sois ¿No? Un espía Pues un mentiroso ¿No? Uno que se disfraza Uno que finge Uno que habla Lo que no es Entonces le dice Ustedes son espías Son ese mundo De hipócritas De mentirosos Espías sois Y Dice Para ver Para ver los descubiertos Del país Habéis venido Entonces ellos le respondieron No señor Nuestro Sino que tus siervos Han venido a comprar alimentos Todos nosotros Escucha Somos hijos de un varón Dice Somos hombres Honrados Tus siervos Nunca fueron espías Nunca Nosotros En ese mundo De mentirosos No, no, no Nunca operamos Nunca Tus siervos Fueron espías Entonces Pues que dijo José Vayan a la cárcel Y usted ya sabe Lo que pasó Pero En el 44 Se da cuenta Dice Y ya que leímos En el 44 Ahora Decía el versículo 16 Dijo Judá Todos vinieron Y dijeron Dijo Judá ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? No hay justificación Para nosotros Dice Somos tan malos Que no hay nada Que nos justifique Dios halló La maldad de tus siervos He aquí Nosotros somos siervos De mi señor Nosotros y también Aquel en cuyo Poder fallar De la copa ¿Sabes qué? Merecemos ser esclavos Merecemos De verdad somos malos Y las cosas que nos pasan Es que Dios Salló la maldad de nosotros ¿Qué hizo José? Cuando confesaron la verdad ¿Qué hizo José? Premió la verdad Les premió De tal manera Le dijo ¿Saben qué muchachos? Soy José ¿Qué? Si soy José Soy su hermano De ustedes ¿Saben qué va a pasar? Les voy a poner En la mejor tierra Del país Y despreocupense Yo me encargo De sus familias Yo me encargo De sus hijos Vayan a traer a mi padre Yo me encargo De todo Pero mientras operaron La mentira José les trató De lo peor Cuando operaron La verdad Ese es el patrón Que sucederá Que gente entenderá En el tiempo del fin Su actitud Su actitud Para con la mentira Y su actitud Para con la verdad Porque esto es El séptimo sello Este es el misterio Del rapto Jesús Génesis 45 Yo soy José ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nos damos cuenta Nosotros Cuando venimos A la vida cristiana Tenemos que nosotros Entender Cómo trabajar Porque nosotros Podemos leer Mira cómo el diablo Lo llevó a esta iglesia A esta edad de Pérgamo Cómo lo convirtió En la casa De Satanás En su iglesia Cómo se sentó ahí Cómo Dios dijo Yo sé dónde está Satanás Dónde está su silla Y todo eso Pero cómo lo logró No puede establecerse Nada para una persona Que él Que él ¿No? Acepté Y cuando la persona Empezó a ser sacada Del mundo De la verdad Empezó Veo usted a ver a alguien Así emprenden los niños Hacen algo No le vayas a decir A mi mamá esto No le vayas a decir A mi papá esto Y porque él me castiga Mira Si le mientes No me va a castigar Así esos pensamientos Vienen desde niño Y es que Hay que mentir No le digas esto No le digas Porque si le dicen Me va a castigar Miren Y le enseñan al otro niño Entonces el otro se va Le sucede algo Ya sabe Ya entre días Entendió ya Entonces también hay que mentir Porque si no me van a castigar Hay un pensamiento Y el padre colabora Ve Colabora con eso Cuando encuentra la verdad Le castiga ¿Se da cuenta? Pero no El castigo debe venir Por la mentira Así debe entender el hijo Y te voy a castigar Porque me mientes Ese también castigo Pero si me dijera la verdad Es más poderosa la verdad Que el error que has hecho Así debemos trabajar Hay que aprender A honrar la verdad Ahí está la Biblia José honró la verdad La verdad Usted aunque no lo quiera Honrar la verdad Pero la verdad Dios la va a honrar Un día ¿Sí? Pero la mentira Así nadie la castigue Dios la castigará Un día Y si es que nos conviene Aquí Empezar a entender Lo que va a pasar Con nuestro destino Y nuestro destino Depende Del mundo En el que operamos Bajo la paternidad De la mentira O bajo la paternidad De la verdad Y eso no es algo Así por así Y decirlo o hacer Hay que aprender A trabajar en ello Y cuando nosotros Trabajamos Empezamos a mirar Que es lo que va a ser Premiado En el mundo de Dios Al final de la carrera De cada persona ¿Te da cuenta? Y vemos eso en la Biblia Entonces Cuando Nosotros Miramos estas cosas Quiero que Vean un poquito aquí Este mensaje Liderazgo Estamos viéndolo en la Biblia Ahora vamos Y bueno Pues en toda la Biblia Está eso ¿No? Recuerda Y vamos a mostrar Estas cosas Por eso le digo ¿Qué es? La mentira Por eso cuando miramos Dice Satanás ¿Es donde está el trono De Satanás? Simplemente usted entiende Que es el trono De la mentira Ahora Eso Y todo eso Fue un trabajo Para que eso se establezca Por eso hermanos Que la gente Es negligente En conocer la palabra De Dios Se conoce En una pequeña verdad Y listo ¿Sí? Es como por ejemplo Usted Usted le muestra Mire esta es la casa De Pulano ¿No? Ya dice yo conozco La casa de Pulano ¿No? Tal vez tiene una esquina Porque vio la puerta ahí ¿No? Pero al otro A la otra esquina Al otro costado Tal vez tiene un portón Y le dice Mire esta es la casa de Pulano No dice esa no es Yo sé Yo conozco Esa no es Sí eso La que esa parte Nunca lo viste Y cuando lo miran de atrás No esa no es Dice Esa no es Sí es Solo que usted la conoce un poco No lo conoce Todo el cuadro Pero si Entonces dice Usted dice Pero rápidamente Si yo conozco Cuando conocemos algo Lo llamamos Que ya conozco Alguien dice Yo sé matemática Porque sabe No Es cuatro operaciones Suma, resta, multiplicación Y división Y ya está Cuatro operaciones De matemática Ya me sé matemática No, no Que sabes Una pequeña cara De la matemática Es otra cosa Entonces uno Lo correcto sería Sé algo de matemática Así es Cuando uno viene a la vida cristiana Sé algo del cristianismo Cuando uno empieza a conocer el mensaje Ya sé algo del mensaje Pero jamás me voy a elevar Ensobar y va a decir Ya me lo hace todo Y cuando me presentan En el otro cuadro No, no Me suena Me suena No No puede ser Así no es No es que así no es Que no sabes Que es otra cosa Sí Porque ninguna escritura Contradice escrituras Jamás La Biblia Cuando usted lee la Biblia Y haya confusión No, no, no El confundido no está la Biblia Nosotros Igual es con el mensaje Solamente hay que saber Dónde va cada cosa Entonces cuando nosotros Estamos mirando este mundo Cómo es que la gente Se acostumbró a la mentira Y la mentira Tiene niveles también Mentira Uh Grande, infinita Mentira Bueno Más o menos Miles de kilómetros Otros cientos de kilómetros Y así ¿No? Y otras mentiras pequeñitas Milimétricas Pero a la distancia Ya se hacen bastante Notorias ¿Sí? Entonces Porque en realidad Pecado significaba No pegarle al blanco Disparar A donde no va a llegar Y aquí en este mensaje Eh Liderazgo Del 31 de Octubre El año 1965 El año 1965 El 31 de octubre de 1965 Hay dos mensajes Liderazgos Pero estoy dándole la fecha Para que usted Lo busque Aquí en este mensaje Dice El Párrafo 44 Porque una mentira Es una cosa tan horrible Una mentira Es una cosa tan horrible El cuerpo Escuchen No fue hecho Para mentir Observe El cuerpo No fue hecho Para mentir ¿Cómo es que nosotros Debiéramos entender Estas cosas Que se trata De diseño Diseño No solamente se trata Ve usted De que las cosas Son así Porque se trata De diseño Cuando usted Lo pone A algo Hacer algo A algo Que no ha sido diseñado Para ello Ponga a su auto A ponerle a trabajar Nada más Como una camioneta ¿No? Póngala a trabajar A la mismo ritmo Este auto es malo Me salió malo 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 Mira medio año ¿Y cómo está allá? Porque no fue diseñado Para aquello En lo cual usted Lo está usando Cuando usted usa algo En aquello Que no fue diseñado Su envejecimiento Es Muy acelerado Rápido se malogra Y va a tener Grandes problemas Porque no fue diseñado Y cuando nosotros Estamos mirando Este mundo De la mentira Estamos mostrando Que el profeta Depende del diseño Porque a él Lo están conectando Dice a la máquina Detector de mentiras A él Si usted lee En el párrafo 43 ¿Usted sabe Dice lo que dirá El polígrafo? ¿No? El detector de mentiras Cuando usted dice Una mentira El polígrafo dirá Si señor Lo hizo Si señor Lo hizo Usted dice No lo hice Pero el polígrafo Dice El detector de mentiras Dice Si lo hizo Entonces ¿Pero por qué? ¿Por qué el detector De mentiras funciona? Porque lo están Conectando a su cuerpo Y la mentira Y la mentira funciona Nada más En su pensamiento En su razonamiento Pero en el cuerpo No Todo su cuerpo El diablo No puede deteriorar Completamente todo Entonces cuando conectan A su cuerpo ¿No? A su sistema nervioso El detector de mentiras Y le dicen Ahora a ver A ver Di esto No yo no hice esto Y el detector de mentiras Dice que sí ¿Por qué? Dice Pero qué raro Si yo estoy Supuestamente a usted Si le estoy engañando A todos Pero su cuerpo No puede engañar Entonces el profeta Dice ¿Por qué? Si el párrafo 44 Porque una mentira Es una cosa tan horrible Y el cuerpo No fue hecho Para mentir Y es una cosa Tan horrible Hasta que altera Si una mentira Dice Altera todo el sistema Nervioso Cuando uno miente Por eso una persona Dice Oye Voy a mentir Y de esa manera Me salvo Tal vez del castigo Me salvo De la crítica Me salvo Del mal entendimiento O del mal momento Que me pase Pero no entiende Que después va a entrar Desesperado Llenos de iras Enojos Molestia Dolores de cabeza Pero todo eso Fue por mentir Por salvarte tal vez De una crítica Por salvarte de algo Me salvé de esto Pero no entiende Todo lo demás A lo que se expuso Porque toda acción Tiene una Reacción Tiene un resultado Tiene una consecuencia Entonces nosotros No entendemos El ser humano No entiende Cómo funciona Porque cree Que este mundo Hay enfermedades Como jamás ha habido Porque es un mundo De la mentira Le mienten a la esposa Le mienten a la novia Le mienten a papá Le mienten a Y como la mentira Es la que atrae Atrae Todo el tipo de cosas Por eso La mentira altera Todo el sistema nervioso La persona Se vuelve Desesperada No tiene Ningún apuro De llegar Pero no están Contendo Y basta Que vea 90 kilómetros 90 120 Reduzca La velocidad Reduzca ¿Cuenta? Peligro No, no importa ¿Por qué? La mentira Trae consecuencias Este mundo Está en esta condición Y todo alterado Y se da cuenta Que nació Una nueva profesión Los psicólogos Los psiquiatras Porque la gente Tiene Supuestamente Lo llaman Estrés ¿Qué es el estrés? Todo el sistema nervioso Está alterado No puede dormir No puede descansar Está desesperado Tráeme un cigarro Porque si no Tráeme esto Tráeme un whisky Tráeme esto Su sistema nervioso Está alterado ¿Qué es? La consecuencia De la mentira De hecho Que no nos va a decir eso Universidad No nos va a decir eso Veo usted El mundo Porque el hombre No entiende El hombre es preso De estas cosas Pero Dios Rico en misericordia Se prometió Que en el tiempo Del fin Dios traería Libertad Para dos pueblos El pueblo cantil Del final Y el pueblo de Israel Así como José Tenía una esposa gentil Y luego al final Trató Con sus hermanos Así Jesús Sí Pero José amaba La verdad Él amaba La verdad Se cuenta Cuando José Le dijo Uno Cuéntame tu sueño Dijo Bueno La interpretación En tres días Regresas a ese palacio Del rey Yo te metí en un sueño Uy José se puso un poco triste Pero te voy a decir el sueño ¿Qué significa? Pudo haberle engañado Tres días Te van a volar la cabeza Y te van a colgar ahí Decapitado Y te van a matar De la peor manera Él pudo haberlo engañado Pero para que llegue A donde José llegó Amaba la verdad ¿Se da cuenta? José era alguien Hermano Toda aquella persona Que tenga éxito Quiere tener éxito Tiene que saber Amar Honrar Respetar Y premiar La verdad Si no No llegará A ningún lado No llegará A ningún lado Como trabajador Como negocio Como cristiano No, no, no No llegará A ningún lado Toda la vida Será Nada más Una vida Simple Sencilla Común Pero aquellos Que trascendieron Aquellos que Vivieron Ve usted Diferente Y más elevado En todo lo que hicieron Fue gente que entendió Esas cosas Observe Génesis 37 Dice la Biblia En Génesis 37 Habitó Jacob En la tierra De donde había Morado su padre En la tierra de Canaán Y esta es la historia De la familia de Jacob José Nosotros nada más Miramos el José Poderoso La mano derecha Del farabón Pero como llegó ahí José Siendo edad de 17 años Un joven Un joven que pudo Haber tomado el camino De la viveza Como hoy De aquel Uff Los muchachos Que están hablando Especiales Pudo tomar ese camino Pero José Siendo el más joven De todos Y todos sus hermanos Él pudo haber seguido El ejemplo de sus hermanos Pero era el más joven De todos Siendo edad de 17 años Apacentaba las ovejas Con sus hermanos Y el joven estaba Con los hijos de Vila Con los hijos de Silva Las mujeres de su padre Escucha esto E informaba a José La mala fama de ellos Informaba a José Su padre A su padre La mala fama de ellos Cualquier cosa José no callaba Consecuencia Dice la Biblia En el verso 4 Y viendo Sus hermanos Que su padre Llamaba a José Más que todos sus hermanos La aborrecían Y no podían hablarle Pacíficamente Se ganó el odio Se ganó el menosprecio Se ganó la mala fama Entre sus hermanos Se ganó tanta cosa Por la verdad Llegó a ser esclavo Aparentemente Como que la verdad Te trae problemas Le trajo problemas Con sus hermanos Temporalmente Puede que sí Pero al final Es una hermosa cosecha Igual como Como los problemas Que le trae una siembra Ay tengo que ir A limpiarlo Tengo que ir A desherbarlo Tengo que ir A podarlo Tengo que ir A fertilizarlo Y tengo Problemas Pero problemas Para una realidad gloriosa Una gran cosecha Igual con cualquier cosa De repente Si vendo un poco de yogur Uy tengo que lavar esta fruta Y tengo que hacer esto Y tengo que hacerlo Y problemas de trabajo Pero para el final Una gran venta Igual Cuando José empezó a operar En la verdad Se da cuenta Problemas Con sus hermanos Era gente Porque usted siempre tendrá Problemas con gente Que ama la mentira Cuando usted nada más Pueda tener un poco De ánimo Y en el camino Será con gente Que se encuentre Que también ama la verdad Fuera de eso Todos los demás Usted tendrá problemas Con ellos Y tuvo problemas Por la verdad Fue odiado por su padre Fue vendido Fue esclavo Fue preso Pero como terminó Pero como terminó Porque era alguien Que amaba la mentira Y todo aquel Que él lo iba a premiar Era porque decía la verdad Y cuando dijeron la verdad Que importa si me han vendido Que importa si me hicieron esclavo Que importa si fue preso Por ustedes No importa Solo porque dijeron la verdad Les voy a premiar De tal manera Que todas sus faltas No se van a castigar Porque él pudiera Hacerlos pagar Todo No dijo Pero tanto valor Tiene la verdad Que por tan solo hecho De decir la verdad Reconocer lo que ustedes Realmente son Es esto de la Biblia Lo sirve a Jacob Siempre vivía engañando Siempre vivía engañando Aparentemente Él iba a tener éxito Pero un día Se encontró con la muerte Ahí hizo engaño Y no le servía Envió cantidad de ganado Cantidad de dinero Y todo Ofreciéndole a Saúl No funcionaba 400 hombres Venían con él Se asustó Dijo astuto Voy a poner a los niños A todos mis hijos Pequeñitos Tío 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 Saúl Que le digan Tío Saúl Amo tío Y para A ver si lo aplaca Nada Y ahí se fue a Dios Señor Ayúdame Bueno El problema es simple ¿Cuál es tu nombre? En otras palabras ¿Qué eres tú? Hablemos de ti Hablemos de tu condición ¿Sí? ¿Te gusta hacer Lo que haces? ¿Te gusta operar? ¿Qué eres tú? No Pero Señor No Bueno Entonces me voy Le dijo No te vayas Señor Porque sabía que la muerte Estaba ahí No te dejaré ¿Qué eres? Dime Dime tu nombre Bueno Jacob Vienes Engañador Es que siempre acababa Jacob Engañador Mentiroso Dios lo está sacando Del mundo de Jacob Que es la mentira Al mundo Ya no Ya no se llenar Mentiroso Entonces Ahora Te cambio de nombre Será de Israel Ahora es un príncipe Con Dios Y un engañador Que era Ve usted Eso le daba Derecho sobre él Y A un príncipe con Dios Eso es toda la Biblia Por eso el profeta dice ¿Por qué nos ganamos Todos los problemas? Ve Usted dice una mentira Puede que de repente Se evitó Se evitó una crítica Se evitó de repente Una reprensión A veces Se evitó un castigo A veces O se evitó Una pérdida económica Por una mentira Pero después dice Doctor No sé qué Me duele la cabeza Y tengo esto Y tengo lo otro Y a la farmacia Y a comprar esto Y a comprar lo otro Pero todo eso Es consecuencia de la mentira Se evitó por un lado Por otro lado Por eso dice aquí El cuerpo No fue hecho para mentir Y es una cosa tan horrible Que altera Todo el sistema nervioso Cuando usted miente Alterar sí Dice ¿Qué le pasará? Le dará Úlceras Hermano Y las úlceras ¿Por qué vienen? Por la mentira Porque uno mintió Pero adentro Adentro su alma Está que le dice Has mentido Todo bien Todo bien Pero adentro Has mentido Estás mintiendo Va y le dice Posa mira Yo te amo Y es mentiroso Y él como está Que vive con eso Su cuerpo Reacciona Responde Todo se altera Lo primero que viene Las úlceras Estoy mal con el hígado ¿Se da cuenta? Ve Tengo que saber La consecuencia De la mentira Y eso es todavía La gracia de Dios Permitiendo que aquí La mentira tenga consecuencias Para que tal vez Cambiemos Y dejemos Y entendamos No hay ganancia En la mentira No hay ganancia En la mentira Y se le dará Una úlcera Crecimiento de hongos ¿Se le ha ido ¿Se da cuenta La mentira De lo que le costó A Jacob? Piénselo hermano ¿Cuánto perdió? Porque por mentiroso Aparentemente Esa que gana Veinte años de su vida Lo estafaron Una vez por mentiroso ¿Qué más? ¿Ahora cuánto? Casi más de la mitad De su riqueza Se le entregó a Esaú Solo por el precio De mentiroma Porque no le hubiese dado Nada Si no hubiese sido mentiroso Y cuando entendió Que nada funciona Que la mentira De verdad Ha llegado a su fin Que no puede ir más lejos Entonces hizo Una nueva realidad Y Dios lo dio Igual Dios puede darnos A nosotros Una nueva realidad Pero dejemos de mentir Dijemos Si, si mira Voy a cambiar Ahora va a ser diferente Dejemos de mentir Si Y trabajemos en realidad No camine con fingimientos No camine con fingimientos No esconda nada No, no 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 trate de decir No pasa nada Y por adentro Está que pasa todas las cosas Va a tener sus consecuencias Por eso el mundo Está como está Hermanos Hay tanta tecnología Hay tanta ciencia Pero el mundo Está como está Por causa del efecto De la mentira A eso se añade Más cosas ¿Te das cuenta hoy? Tanto crece la mentira Que viene y dice Te vendo arroz Y todo es plástico Te vendo Dice Verdura Todo se lo fabrica Todo es con cosas plásticas Te vendo leche Y nada más derivado Del petróleo Y tanta cosa Te vendo mantequilla Y cosas del petróleo Mentira Hablamos mentira Pensamos mentira Comemos mentira Entonces Consecuencia Todo tipo de enfermedades Pero deja No se resignen hermanos Porque no se necesita Mucha gente Solo uno puede cambiar Las cosas No espere que otro lo haga Empiéselo usted Dejemos de ser De operar Porque nadie más lo hace Entonces dice aquí Trae sena úlceras Hongos Y sabe que Lo matará Entonces una mentira Es una cosa mala Porque ve Usted no debe mentir No debe robar No debe hacer nada De estas cosas Porque todo tiene Su consecuencia Trae consecuencias Ve Trae consecuencias Entonces ¿Cómo es que Satanás Establece simplemente Que la gente Empieza a traer Una nueva cultura Donde la mentira Se honra Pero debemos Establecer La verdadera Trae de regreso La verdadera Dime la verdad Dime la verdad Bien Si me dices Una mentira Se va a ir mal Porque así Cuando Dios Se acerca a usted Simplemente Quiere que usted Se vuelva honesto Sincero Cuando Jacob Fue honesto Listo Nadie lo podía tocar Cuando los hermanos De José Fueron honestos Quien lo podía tocar Cuando Job Soy hombre honrado Soy esto El diablo Nos da una paliza Que ya lo mataba Cuando él confesó Y fue honesto Y dijo Está bien Está bien Hablaba lo que no sabía No entendía Me daba Sabio y todo Por el estilo Cuando confesó Dijo ahora Mi siervo Job Habló lo recto Habló la verdad ¿Cuál era la verdad? Me aborrezco Porque no valgo nada Todo era mentira Todo era malo Lo que hablaba Y es algo terrible Ahora quiero aprender Yo dijo Hablaste lo recto Satanás vete de él Todos los problemas Que nos ganamos Y cuando Satanás Tiene la paternidad Sobre una persona No vaya a pensar pues Que lo va a tratar bien Todo lo malo Se lo va a colocar En sus hijos Todo lo malo Va a colocarlo En sus hijos Porque eso nada más Tiene él No tiene nada bueno ¿Qué es? ¿Qué es? Cada enfermedad Demonios Eso no es El poder de destrucción Puede ser delante De él un Edén Pero cuando él llega Queda nada más Un desierto osolado ¿Cómo degradó? ¿Cómo logró Satanás Degradar estas cosas? Permítame Leer un poquito aquí En la edad De Pérgamo La edad de Pérgamo El párrafo Uno Bueno Empezamos por el uno Pero hasta donde llegamos Si Dios permite Entonces aquí En esta edad de Pérgamo En el libro de las siete edades De la iglesia El nombre pues allá Se pronunciaba Pérgamo Y esta ciudad Era una ciudad Que estaba situada En Misia En un distrito Regado por aguas De tres ríos Siendo uno de ellos El medio de comunicación Con el mar Egeo O sea Era una ciudad Donde tenía pues Las grandes probabilidades De negocio Y de todo De agricultura Fue descrita Como la ciudad Más ilustre De Asia En cuanto a lo natural Se cuenta Era una gran ciudad Más ilustre Más Con más Pues negocio Con más prosperidad Impresionante Y ahora Dios va a tomar Esta ciudad Para mostrarnos La ambición De Satanás Y su logro Y aquí es lo que Dice Era una ciudad De cultura Con una biblioteca Que solamente Era superada Por la de Alejandría Impresionante Era gente culta Había medios Para que la gente Viva y camine Diferente Así como la iglesia Tenía sus recursos Pero sin embargo Sin embargo Con todas Esas posibilidades Era una ciudad Muy pecaminosa Con todos Esos recursos Era una ciudad Muy pecaminosa Entre cada ceremonia Licenciosas De la adoración A Esculapio Un ídolo A quien lo adoraban En forma de una serpiente Viva Que tenían Y alimentaban En el templo Observe La forma La principal religión En toda esa ciudad Era la adoración A su Dios Que se llamaba Esculapio Y pero dice La forma No era un ídolo Que lo pintaron nada más Así por así Era una serpiente Viva Así Así Era la religión En esa ciudad Y ahí es donde Dios toma Esta ciudad Y es donde Satanás Quería mover a la iglesia Donde la adoración Había más dioses Pequeños por ahí Pero la principal adoración Era para esta serpiente De vivicando a Satanás Como a una gente Que no te Piénselo Es tremendo Llevar a gente Ignorante Que no tenían posibilidad Que no saben nada Se les dice cualquier cosa Pero como prosperó Tanto la mentira En gente que tenía medios Dice profeta Tenían Una biblioteca Que solo la de Alejandría Lo superaba Según la historia La biblioteca más grande De toda la historia Y en ese tiempo No había gente Que escribía Esos novelitas Pero bueno Eran versadores de verdad Libros Libros Pues Si Y eso realmente Traía Formaban Una buena Pensar Una buena Mente En las personas En los lectores Pero que pasó Entonces con todo eso Como se fueron En este tipo De adoración Porque Como entraron Allí Hermanos Tener tantos Recursos Para hacer Porque en lo natural Mire Y para ser Personas morales Para ser Personas dignas Para ser Personas de calidad Porque se sumieron Tanto en la degradación Moral En todo el paganismo Porque no había Escusa para la ignorancia Porque tenían los medios Para ello Lo mismo con la iglesia No había excusa Porque Jesús dijo Os doy poder De huyar serpientes Y escorpiones Y sobre todas fuerzas Del enemigo Y nada os dañará Los dio los recursos Ilimitados Y como una ciudad Con esos recursos Se fue sumida En todas estas cosas Igual como la iglesia Con todos los recursos Fue sumida ¿Por qué? ¿Cómo se establece? ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Queremos un poco Estudiar esto Por El mensaje aquí Hay ciertas leyes Leyes En las que usted Se funciona Si esas leyes Se operan en usted Pueden enseñarle 10, 15, 20 años Otra cosa Pero por cuanto Hay leyes establecidas En usted No puede funcionar Son leyes Si usted tiene un vaso lleno Ya está lleno ¿Cuál es la ley? Que todo lo que Pero yo lo he hecho ¿Por qué se sale? Está lleno pues Cuando ya está lleno Hicele usted Lo que usted quiera Lo único que hará Mojar el vaso por fuera Pero adentro Ya está lleno No leyes Leyes Que si yo meto Mi mano al fuego Me voy a quemar Si me meto Al agua Me voy a mojar Leyes Así funcionan Las cosas Entonces Aquí Quiero mostrar Estas cosas Cómo funciona El ser humano Que usted mismo Se conozca a usted Y sepa trabajar Para traer a escena Una nueva realidad En su Vida Y voy a tomar el lugar El mensaje El único lugar Provisto por Dios Para la adoración Se acuerda Que siempre repetíamos Conocer a Dios Es fácil Porque todo lo que él es Lo reveló En su palabra Conocer al diablo Es un poquito más difícil Porque todas sus cosas Que hace Todas sus obras Él lo hace invisible Que no se dé cuenta la gente Pero por la palabra de Dios Si lo podemos conocer Pero conocerse a usted mismo Es el gran reto Y el gran desafío Pero cuando usted lo hace Ya está Si Y es aquí Donde el mensaje Y la Biblia Van a encargarse De revelarnos Cómo funciona el hombre Cómo funciona Si usted entiende Cómo funciona un carro Jamás va a quererlo hacer Trepar árboles Porque ya sabe Cómo funciona Si usted sabe Cómo funciona No va a estar desesperado A ver Acelero, acelero Y corre, corre Que pasa Este carro no funciona ¿Por qué? Usted está que espera Que vuele ya Que despegue Si usted pensara Que ese vehículo Su funcionamiento Es en el aire Aceleraría Y tal vez 180 No, está mal Este carro no vale ¿Por qué? No despega Entonces hasta que venga Y le diga Esto no es un avión Esto es un vehículo Fue diseñado Para las autopistas Cuando usted entiende El funcionamiento De las cosas Sabe beneficiarse De ellas Ya no está sufriendo No quiere hacerlo A la autopolar O navegar En el mar ¿Cómo hago? Y si No puede ser A ver Entra al agua Se hunde No puede ser ¿Cómo lo hago? A ver Pero el que conoce Las leyes Hasta un sencillo Pequeño bote Puede navegar tranquilo El que sabe las leyes Del mar El que sabe las leyes De la tierra El que sabe las leyes Del aire ¿Cómo funcionan? No tendría usted Ningún problema Entonces De esa manera Funciona la persona El único lugar Provisto por Dios Para la adoración Mensaje El único lugar Provisto por Dios Para la adoración El resultado De la vida cristiana Simplemente Es poderoso Y va a tomar lugar Pero recuerden Nosotros mostramos ayer Y leímos Nunca tomara lugar Fuera de las leyes De Dios Y la instrucción De Dios No puede Entonces cuando usted Empieza a ser instruido Simplemente la instrucción De Dios Es para que realmente Le vaya bien Desde ahora Y para siempre Para eso es No es para vivir Una vida de iglesia Es para que le vaya Bien a usted Porque es ilimitado Aquello que puede hacer Bajo Dios ¿Se da cuenta? Cuando usted entra A ese mundo A ese mundo Del camino angosto Del camino estrecho De la vía dura De lo más difícil No De lo imposible Para los humanos Pero cuando usted Entra ahí Es más que un pan comido ¿Por qué? Porque todo el poder De Dios Está a su favor Por eso que usted Encuentra a Jesús Diciendo Mi camino Mi carga es ligera Mi hugo es fácil Y luego ¿Qué diciendo? Nadie puede ser Mi discípulo Si no hace esto Diciendo Incluso Imposible Más fácil Es entrar el ojo Por el ojo De una aguja Un camello Que uno que confía En las riquezas Y todo por el estilo No contradice Escritura Con otra escritura Imposible Solo que hay que saber Que la palabra de Dios Fue dirigida Al real ser Al alma Y cuando nosotros Venimos Y miramos De esa manera Vamos a sacar Los beneficios De ello Hermanos Para que la vida Cristiana funcione Simplemente Usted tiene que venir Deseando Una nueva Real Nueva vida Y Porque Dios No va a instruirlo Para dejarlo igual No es su característica Usted Mira Albañil Te contraté Que mires mi casa Que me des tu opinión Pero eso si La dejas igual Usted no contrata Si usted busca Un albañil Automáticamente Es porque usted sabe Si Que hay cosas Que su casa Va a cambiar Y el viene Porque sabe Va a cambiar La casa de ese culano Si Y cuando usted Se acerca a Dios Simplemente Es porque su vida Va a cambiar Y cuando Dios viene Va a cambiar La vida de este Jacob Va a cambiar La vida de este De este Job Va a cambiar La vida de esta Magdalena Va a cambiar La vida de esta Samaritana Va a cambiar La vida de este Rahab Va a cambiar La vida de este Galareno Dios viene Para un cambio De su vida Y usted quiere a Dios Pero su vida Que no cambia Más que nada más Ir a la iglesia Y ya no frecuente A los otros lugares Dios no puede venir Para eso Si yo le digo Mañana viene temprano Y todo el día Mira Me pongo a conversar Con el albañil Me pongo a pasear Le digo Vamos acompáñame Voy a hacer una compra De verduras Voy a hacer una compra De esto Si Bueno mañana viene Temprano otra vez ¿Se cree que va a venir? Me quita mi tiempo Estuviera trabajando Ya con otro lugar Tengo trabajos que hacer Y usted nada más Señor ve Señor mira Voy a cantar un canto Señor Hazme sentir un fuego Por acá Y otro por acá Y bueno Hazme hablar en lenguas Y solamente Y solamente para que Me haga sentir bien Y luego termine el culto Y si vuelvo a lo mismo Otra vez Dios no viene Porque cuando alguien Le tome en serio Y quiere que Dios Venga a escena Él tiene que estar preparado Para una nueva realidad En su vida Para una nueva realidad En su vida Y cuando eso Ocurre Entonces Las cosas Toman lugar Pero si eso No se establece En el corazón De la persona Dios no puede hacer nada Y Él no va a venir A aquello Ve usted Que no Es Su oficio de Él Y su oficio Es cambiar la gente Con su oficio Es sacar un caos Y convertirlo En un Edén Desde Génesis Ese es su oficio Esa es su característica Esa es su naturaleza Si Y cuando usted mira su vida Y se dice No está lindo Este caos Está hermoso Bueno Ahí se quedará Dios tampoco irá Contra la voluntad suya Dios no puede ir Contra su voluntad propia Por eso tiene Por eso que muchos No sacamos nada Porque no tenemos expectativa Nos gusta nada más Ser un poco De arqueólogos Nada más estudiar Estudiar las cosas antiguas Lo que pasó Y como que ya no existen Algunas especies Que se extinguieron Algunas cosas Que alguien fabricó E hizo Y nada más mirarlo Tomarlo las fotografías Analizarlo Y saber Tiene 10 años Tiene 100 años Tiene 1000 años Tiene 6 millones de años Y así queremos mirar la Biblia Nada más en ese aspecto De la arqueología No Dios no viene Para traernos Estudiar cosas antiguas Si no Para traernos Una realidad nueva A nuestro Estado presente Cambiarlo completamente Cuando se encontró Con la samaritana Hubo un cambio Con cada personaje En la Biblia Hubo un cambio Dios no ha cambiado Él es el mismo Hoy y por los siglos Entonces Aquí en este mensaje El único lugar provisto Por Dios Para la adoración Párrafo 44 ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Por qué suceden las cosas A mí Que me suceden? ¿Por qué no me sucede más? ¿Por qué no me sucede menos? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué actúo como yo actúo? Hay una ley En el ser humano Hay una ley Que simplemente Funciona Obedece ¿Sí? Alguien dice un bosque seco A ver voy a prender Nada más un poquito Nada más En este tremendo montón De bosque seco Nada más voy a Un poquito nada más Yo quiero Un fuego de 5 centímetros Nomás quiero Yo no quiero eso ¿Por qué sucede? Porque es una ley El fuego simplemente Funciona según su ley ¿Se da cuenta? Voy a cerrar el río Voy a cerrarlo Nada más por una horita Nomás quiero ver A ver cómo se va por acá Y cuando de pronto ¿Qué se derrumbó? Todo me malogró las casas Porque tiene una ley Que donde va Se gase a un cauce ¿Sí? Entonces Aquí están las cosas Párrafo 44 El mensaje El único lugar provisto Por Dios Para la adoración Entonces Allí está mi propósito Pero Si existe el deseo En la mente Y en el corazón De la gente De ser correctos De ellos ser correctos Si existe el deseo Si no existe No pasa nada ¿Se da cuenta? Porque usted Oye Ve mira No pero mira Usted puede persuadir gente Y la persuasión Siempre es temporal Dios nunca Se meterá en alguien Que está persuadido O tal vez Solo animado Nada más Pero lo que Dios requiere Es que dentro de la mente Y del corazón De la persona Haya un deseo De lo que Él Quiere Y puede hacer Para cada persona Es el requisito Entonces Si ese deseo De estar correcto Entonces Yo no creo Que la mujer O cualquier otra persona Dice por ejemplo Hablemos un poco Dice de la religión El metodista No se levantará A depender A la iglesia Metodista Si sabe Que ella está errada Observe El deseo Depende de lo que usted Conoce De lo que usted sabe Recuerde Su deseo Es determinante De aquello Que usted conoce De lo que usted sabe Su deseo Está determinado Por eso ¿Si? Y si algo no sabe Simplemente Su deseo No puede sacar No puede No puede Producir Ningún resultado De algo Que usted no sabe Ahora El deseo No disierne Lo bueno De lo malo El único discernidor De lo que conviene Y lo que no conviene De la palabra de Dios El deseo No disierne El pensar No disierne Y todas las cosas Que produce el ser humano Estando en su condición caída No disierne Se desactivó Toda la capacidad De la persona Cuando tomó lugar La caída Todo eso se desactivó Y de ahí en adelante La persona depende Depende Para saber lo bueno Y lo malo De la instrucción Del que no esté En el mundo caído Del que está Libre De la caída Que es Dios Una persona Que entre en enfermedad Esa persona Que tal vez entre en cama Y todo por el estilo Esa persona Completamente Se desactivan Sus capacidades Su fuerza De ahí en adelante Se vuelve dependiente Y uno puede ir Y tomar él su propia agua Por favor Quiero un poco de agua Está bien ¿Qué quieres? Quiero ir al baño ¿Qué quieres? Quiero comer Tengo hambre Se vuelve dependiente Y si no hay quien lo ayude Pues va a perecer Cuando entre en una condición Donde tú Es muy capaz Y tal vez no solamente Puede ser capaz para él De tal vez Prepararse la comida Puede ser capaz De repente De preparar para mil Pero mientras él Está desactivado Sus capacidades Depende De otros Y cuando tomó lugar La caída del hombre Entró en enfermedad Entró en prisión Que de ahí en adelante Solo hay uno De quien podía depender Para bien Y eso es Dios Ella no puede discernir No puede entender Cómo funcionan las cosas Entonces el profeta dice Una persona metodista Jamás dependería A la iglesia metodista Si supiera Que está errada Ahora estamos hablando De gente que tiene Un corazón correcto Porque hay gente Que tiene un corazón Tan malo Algunos saben Que su hijo es así Y aún lo defienden No mi hijo No mi hijo Es bien bonito Cuando saben Que no es así Ahora ya vemos gente Que se resigna A la cosa errada Pero gente que es sincero La gente que aún No ha caído En ese mundo De amar la mentira Que si no Que están operando en él Por ignorancia Y por falta de entendimiento Cuando la verdad Viene a ellos Despiertan Así evolucionan las cosas Por eso que usted Tiene que entender Si usted no despertó A todas las verdades No puede actuar Si no hay deseo Nada Dios puede hacer Se da cuenta Dios dijo me voy Pero Jacob No te dejaré por favor Había un deseo En el gadareno Había un deseo de cambio La samaritana Había deseado Va a cambiar La deseaba cambiar Dios no puede ir Contra el deseo De la persona Si esta persona Supiera La iglesia aterrada Es que el hombre cree Que está en lo correcto El problema El problema De todo ser humano Es que piensa Que está en lo correcto Ahora ese es el punto Por eso hay leyes No Y una persona No tiene ninguna posibilidad De cambiar Y no tiene ninguna esperanza Que Dios pueda hacer algo En su vida Cuando él piensa Que está en lo correcto Se acaba la esperanza Para él Se acaba el cambio Para él Él no puede cambiar jamás Cuando él piensa Que ya está en lo correcto Ya no hay cambio Para él Si Entonces como funcionan Las cosas Dice de acuerdo Al pensamiento Y de eso depende Su deseo Pero ese pensamiento Todo eso está condicionado A lo que usted sabe Son leyes Que las cosas De afuera No pueden repercutir En usted Fuera de su deseo Fuera de lo que usted Entiende Fuera de lo que usted Conoce Sobre todo con respecto A usted mismo Observe la condición de Job Él estaba seguro Que estaba bien Y como estaba bien No podía cambiar Su condición Pero cuando se entró A la presencia de Dios Dios tuvo que mostrarle Que no está bien Y cuando entendió Que no estaba bien Su condición cambió Mire a Pedro Y a los apóstoles Ustedes no son valientes Son cobardes Me van a negar Me van a dejar solo Eso va a pasar con ustedes Satanás lo va a zarandear Disculpe, disculpe, disculpe Maestro Le dijeron Esto te negarán Tal vez serán cobardes De ellos puedes dudar De mí No dijo Pedro Los demás le dijeron ¿Qué Pedro tú serás? Nosotros no Todos aseguraban Que Jesús estaba mal ahí Tenían una convicción De ellos mismos Se idolatraban Lo que sentían Para ellos tenía tanto valor Así es una persona Que Dios no puede hacer nada Si le viene un sentir Ya es el Espíritu Santo Si le viene una idea Ya es la inspiración Del Espíritu Santo Una imaginación Uy ya es el Señor Revelándole cosas ya ¿Puede haber cambio Y futuro para esa persona? No puede ¿Por qué? Está seguro Que Él es un mundo De todo lo bueno Todo la verdad No puede haber un cambio Pero cuando nosotros Debemos examinar Lo que yo soy Lo que yo tengo ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Me da real paz a mí? ¿Me da real vida? ¿Me da real influencia? ¿Soy bendición Para todo lo que me rodea? ¿Soy grandemente útil Para el reino de Dios? Si no me da Entonces significa Que no están las cosas Bien como deben estar Porque cada ser humano Tiene sus potenciales Tiene sus recursos ¿Pero qué es? La gente defiende Dice lo errado Defienden Porque piensan Que están en lo correcto ¿Sí? Y el cambio para usted No Usted no Su vida Para usted no va a cambiar No depende Si el gobierno cambia No depende Si la política cambia No depende Si hay prosperidad O no hay prosperidad Si hay economía O si no hay economía Si la economía mala Eso pensamos Estamos seguros Estamos mal Porque el gobierno es malo Estamos mal Porque los políticos son malos Estamos mal Por el clima Estamos mal Porque hay ladrones Estamos mal Porque hay delincuencia Estamos Todo lo que usted ve Cuando usted piensa así Simplemente porque usted Tiene un veredicto Que no lo grita Pero se lo cree Que usted está bien La único problema Es porque los demás Están mal Porque estoy bien Las personas Las personas Que realmente cambian Son aquellos Que miran Opuesto a eso Son aquellos Que miran Ellos están así Porque no hay Quien Cambie Porque si ellos Vieran un cambio En alguien Tal vez ellos Podrían cambiar Tal vez la política Tal vez la política Tal vez podría cambiar Si yo cambio Tal vez podían cambiar Los gobernantes Tal vez podían cambiar Ciertas cosas Hasta los climas Cambiarían Porque si yo cambio Yo se agradaría Y la lluvia cae Sobre buenos y malos La gente que cambia Mira diferente Las cosas Los que no cambian Simplemente La culpa Es en los demás Pero los que realmente Cambian Es cuando son Justos Son sinceros Y verdaderos En la definición De ellos mismos De su conducta De su manera de ser De sus hábitos De su fe De su capacidad Como trabajador Como ciudadano Como padre de familia Miembro de una familia Ellos lo examinan Como la mujer virtuosa Examina si sus negocios Van bien Entonces uno examina ¿Va bien mi pensamiento? Voy a poner el termómetro Tal vez tiene fiebre En mi pensamiento ¿Va bien mi deseo? ¿Ve? Tal vez está Está Este ¿No? Con una fiebre terrible Con dolores terribles Tal vez está convulsionando Mi deseo ¿Quién sabe? Y estoy pensando Que está bien ¿Se da cuenta? Porque todas las cosas Que la persona va a operar afuera Depende de las cosas Que están dentro de él Pero esa es la forma En la que funcionan Por eso si nosotros Realmente queremos Un cambio en nuestra vida Debemos entender Que hay leyes Por la cual funciona ¿Cómo es que Satanás Sumergió a la iglesia Ya en esta terrible edad De pérgamo No puede ser Contra la voluntad De ellos Tuvieron que ellos Creer que estaban bien Para aceptarlo Tuvieron que ellos Examinar y juzgar Malas cosas Entonces eran conscientes Que la condición Era mala Pero le escuchaba Ellos lo examinaban De esta manera Malos los romanos Incrédulos Nos odian Nos persiguen Ellos son los culpables Nosotros estamos También Ellos nos persiguen Nos matan Nos destruyen Pero nosotros Estamos bien Pero es al revés El odio de ellos Puede seguir La ira de ellos Puede seguir Todas las cosas Malas Pueden seguir Pero si yo estoy bien ¿Qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? El justo El que es justo Espérenme Y si están confiados Como un león Usted ha visto Un león Que se acuesta Una cucarachita No está por acá O cuando camina Asustado Cuando ruge Hasta la roca Se ruedan Todo se pone En silencio Y Jesús Está mostrando Esas cosas Cuando caminamos En esta tierra Tenemos que entender Que nosotros No debemos sumarnos Al mundo Que colaboramos Para que las desgracias Sigan ¿Cómo colaboramos? Buscando culpables Buscando mirar Que otros están mal De esa manera Nos volvemos En colaboradores De la desgracia Colaboradores Del caos Colaboradores De que la gente Siga degradándose En su fuerza Por lo correcto Pero la gente Que cambia Son aquellos Que examinaron Sus propias vidas Y empezaron A usar los recursos Que ya tenían ¿Se da cuenta? Entonces el problema Es que nosotros Aprendemos a usar todo Pero menos Ve Menos nuestro Nuestro mundo interior Menos nuestro pensar Para saberlo Usar correctamente Entonces dice aquí Él si supiera No lo haría Entonces dice Yo no creo Que la trinitaria Condenaría al unitario Y viceversa Simplemente Porque desean Ser diferentes Es que cada uno De ellos Piensa que está En lo correcto ¿Por qué se da cuenta La gente entonces vive peleando Tú estás mal Y el otro le lanza Tú estás mal Tú eres un diablo Tú eres un demonio ¿Se da cuenta? Un político corrupto Y todo lo que has hecho Y todo lo que haces Se lanzan entre ellos Eso es colaborar Con el caos Esa no es la llave Para cambiar Es la fuerza Para que el error Se haga más fuerte Para que las personas Sigan siendo inundadas De una lluvia Radioactiva Que traspasa todo Sus conciencias Sus corazones Y los sumerge En la maldad Cada día el hombre Siendo Menos ve usted Receptivo Al buen anhelo Al buen deseo Al respeto A la honra A los demás ¿Por qué? Hay una actitud Que funciona En los seres humanos Hallar culpables Echarle la culpa Se sienta uno De un partido Allá en la política Sigue ese partido De ahí es esto Y esto Y esto Y le saca Todas las cosas Del otro Y el otro Se encarga De sacarlo De los otros Debería ser al revés Debería sentarse uno Y decir Mira nosotros Vamos a hablar De nuestros errores De nosotros Nosotros hemos hecho Terror Tenemos este error Tenemos esto Y esto Tenemos que cambiar Nosotros Y nosotros Sacaran lo mismo El mundo Sería diferente Cuando la gente Empezara a mirarse Sus errores De ellos Y la posibilidad De cambiar Esa situación Pero hemos entrado A un mundo Donde solamente Buscamos culpables Y hablar De las cosas De otros Entonces el profeta Dice ¿Por qué lo hace? Porque algo Les hace creer Que están bien Tú hiciste eso Sí, pero fue poquito Tú has hecho más Rápidamente Una justificación Para las cosas Que hacemos Si nosotros Entramos al mundo Donde no es justificable El error No hay justificación Para el error El error es error Y aprender a reconocerlo Y aprender a decir Cómo nunca más Volver a cometerlo ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Entró la caída Cuando entró la caída Cuando el pecado reina Ahí está desde Génesis ¿Qué hiciste? No, es que yo no La mujer que me diste ¿Mujer qué hiciste? Es que no Yo solo fui víctima Las arrepiente nomás Y nos consideramos Víctimas de la política Víctimas del gobierno Víctimas de la sociedad Víctimas de delincuencia Víctimas de todo Y eso sin saber La persona no sabe Que eso hace más fuerte Sus desgracias Hace más fuerte Su situación difícil Adversa Hace más fuerte Un mundo inconsciente La persona no entiende Esas cosas Pero cuando aquí en la tierra Empieza a caminar gente Con un entendimiento diferente Como dijo Jesús No mires la paja del otro Mira la viga Que está en tu propio ojo Entonces La sociedad será diferente Las familias serán diferentes El mundo sería diferente No lo van a tomar todos Pero habrá un pueblo Que tomará esa realidad En su corazón Aleluya Que se establece Entonces establece una cosa Cuando uno opera así Se establece una cosa Una cosa Aunque usted sepa Ya no lo hará Se llama Pereza Para trabajar Con usted mismo Y este mundo Ha sido sumergido En una pereza Para trabajar En ellos mismos Para descubrir sus errores Para descubrir las cosas No completamente Perezosos en ellos ¿Sí? Vamos a ir a la Biblia Y luego regresamos aquí ¿Sí? Vamos a ir Proverbios Capítulo 13 Para que ustedes miren Cómo pasan las cosas Porque hermanos La gente sí quiere vivir mejor Escuchen esta cosa La gente quiere salir Y que no haya delincuencia La gente quiere Que no haya crisis La gente quiere Que no haya salarios Pésimos La gente que no quiere Que usted Que haya Tanta inmoralidad Tantas cosas erradas La gente quiere Que la vaya bien Solo que no sabe Cómo caminar Hacia eso Perdió la visión Perdió el entendimiento ¿Por qué? Empezaron a operar Dice Y a defender Donde esté el error ¿Cómo quiere sacar el error? Hermanos Si yo saco el error De mi vida El error ya recibió Un golpe ya En el mundo El error ya recibió Un golpe Y empieza a desbaratarse Porque la mentira Es algo que Jesús dijo Que tú edificar En una mentira En algo errado Es como que edificaste En la arena Sobre la arena Y es tan fácil Derribarlo errado Porque sobre la arena Rapidito se destruye Se escarpa Y las cosas Quedan fuera de escena Pero cuando edificas La verdad Es como edificar Sobre una roca Entonces la mentira Es fácil sacarlo Si alguien sabe cómo Porque usted nomás Mira arriba ¿Qué duro es eso? No ¿Usted sobre qué Está edificado? Usted se va abajo Y empieza a entender Porque dice Jesús empezó a mostrar Dijo Que cuando venga un río Un río no se va a ir Arriba al techo A golpear Jesús dijo Cuando vende un río Un río va abajo Y empieza abajo Dijo Será grande la ruina Del que edificó Sobre la arena ¿Se da cuenta? Cuando viene un viento Un viento no solamente Lo fuerza arriba No, no Un viento fuerza Y la respuesta De todo eso Es abajo Porque cuando viene Sobre el viento Sobre los árboles Esa fuerza Mueve sus raíces Y las raíces Tienen la posibilidad De aprovechar Ese ataque Que le hace el viento Para profundizarse más Entonces aquí Esto es lo que pasó Ahora Como dijimos El ser humano Se volvió tan ocioso En lo que debería Trabajar Si no hay resultados Si usted ve a una persona Que tiene Como esta ciudad De Pérgamo Tenía todos los libros Tenía ríos Para tener una agricultura Como ninguna Para tener comercio Tenía conexiones al mar Tenía Gente importante Cultura Tenía todo Porque se sumió Entre esas tremendas cosas Que muestró El más grande Logro de Satanás ¿Por qué? Teniendo todo eso Porque la iglesia Teniendo todo eso Aquí dice Proverbios 13 Versículo 4 Es el punto El alma Del perezoso Desea y nada Alcanza Es el mundo En que vivimos Vivimos gente Deseando Gente que desea Una mejor vida Un mejor trabajo Ganar un mejor salario Pero no lo alcanza Porque quiere lograr Su mejor salario Con la misma capacidad Que tiene Como trabajador Como Quiere seguir vendiendo Lo mismo Y tener más logros Quiere seguir Rendiendo lo mismo Y tener más logros Simplemente Se aplicara Ve usted La lógica Simple La lógica Simple Quiero yo Cobrar más Voy a producir más Voy a ser más capaz Empezaría A instruirse más Si Mientras más conoce Pues más Puede ganar Más rápido Solucionaría problemas Más rápido Más velo En menos tiempo Y con más resultado Pero dice Es un mundo Donde cuando la pereza Entra para no trabajar En uno mismo Solamente uno vive Deseando Solo deseando Y la persona Usted encuentra Solo están llenos De deseos Que quieren para ellos Pero nunca lo alcanzan Dice ¿Por qué? Pereza Pero el alma De al diligente Será prosperada Y Jesús vino Y empezó a enseñarnos Donde trabajar Dijo No trabajes Investigando O encargándote De la vida De otros No trabajes Mirando los errores De otros ¿Por qué? Cuando yo empiezo A mirar nada más No A encargarme A estar mirando Todos los errores Terminaré ahí Porque aquello que miras Ahí terminarás Como vimos ahí Los hermanos Roy para volar Tuvieron que mirar Lo que vuela ¿Se da cuenta? Entonces El alma del precioso Dice Solamente desea Nada alcanza Desea Quiere Y no lo alcanza ¿Por qué? Porque va a trabajar No en lo que debe Trabajar Para alcanzar Porque las cosas Que se alcanzan Las cosas que Realmente Van a cambiar Es el alma Del diligente ¿De qué depende El que prospera? Del alma Diligente O del alma Perezosa Y la Biblia Empieza a enseñarnos A trabajar ¿Cuándo? Fue proveer un prosperado Piénselo De venir nada más A comprar Un saquito de trigo Y si van con Suburritos ahí Los hermanos de José Pero si somos De un morón poderoso Allá Y alardeaban Pero cuando dijeron La verdad Cuando trabajaron En ellos mismos Se confrontaron Con esa realidad Dijeron Nosotros somos culpables Somos pecadores Dios halló nuestra maldad Cuando fueron diligentes En el trabajo Con respecto a sí mismos Hermanos Se fueron a lo mejor De todo Egipto Entraron en Gosén Había millonarios En Egipto Ellos de la noche De la pobreza Se fueron a ser millonarios Porque todo lo de José Era de ellos El mismo faraón dijo Ponlo en lo mejor De la tierra Dalo lo que pida A tu familia ¿Por qué? Trabajaron en ellos mismos Con sinceridad El veredicto De ellos mismos Era el correcto Era el verdadero Su profeta dice ¿Por qué la gente Camina así? Hay leyes Y cuando ellos No se miran No se juzgan Sinceramente Ah hermanos Entonces no van a mejorar Entonces no se van a exigir Entonces no van a avanzar Porque se califican Veinte Cuando su Piénselo Si en la escuela A usted le dijeran Tú califícate ¿Usted cree que se va a poner Un cero dos? ¿Un cero cinco? Si le dijeran Tú califícate A ver Oye Esa que es quince ¿No? Cuando tal vez Es cero cero Es su calificación Esa hora Rápido Arreglar las respuestas No hay sinceridad Con respecto a uno mismo Hay mucha obsesidad Mucha pereza Para confrontarnos Con esa realidad Como un perezoso En lo natural Más un chale Uy ¿Quién no lo ha limpiado? Uy mira rápido Creción Y me di cuenta La hierba Rápido creció Ni que se dio cuenta Sí se dio cuenta Solo que no quiere trabajar Hiciste esto Uy mira Sí No me di cuenta De este error Yo pensaba que estaba bien Me di cuenta Sí Solo que es pereza Y como es perezoso Solamente vivirá deseando Ser un cantante Como jamás sabido Solo deseando Y nunca alcanzando Ser un músico Como jamás sabido Solo deseando Y nunca alcanzando Ser un predicador Como jamás sabido Solo deseando Y nunca alcanzando ¿Por qué? No trabaja Con respecto a sí mismo No es diligente En ello Observe El capítulo 20 ¿Cómo la pereza Se avanza? ¿Cómo se hace fuerte? El proverbio es 20 ¿Qué excusas tiene? ¿Se da cuenta? Hermanos Yo me he encontrado Piénselo Unas excusas Tan tremendas ¿Qué excusas tiene? Una vez hablaba Con un hermano Con un Ya adulto ¿No? ¿Cuánto tiempo Tienes en el mensaje? Yo tenía todavía Unos tres meses Cuatro meses Hermano Este mensaje Mi profeta dice esto ¿Has leído? No, no me leí ¿Y esto? No ¿Cuántos años tienes ¿Cuántos años tienes? 20 años ¿No sabes nada? Tengo dos meses Ah, dice ¿Qué tal el muchacho? ¿Sabes cuántos hijos Tengo yo? Dos hijos Tengo una casa Tengo una casa Tengo que apagar luz Tengo que apagar esto Tengo excusas Para justificar su condición Puede haber esperanza No saldrá Cuando hablamos con un predicador Hermano Y esto, y esto Porque si a esto Es así No, mira Aquí dice esto Y esto Ah, no Es que tú Eres tu Dios Yo Como soy Andalbovet Soy ignorante ¿Sí? Por eso no sé Pero mira Mira Muéstrame Donde dice el profeta No, es que soy ignorante Tú sí que haces Como predicador Pero hermano Proverios 20 Dice el versículo Versículo 4 El perezoso no hará A causa del invierno ¿Qué hace el perezoso? Mira las condiciones El perezoso siempre mira Las circunstancias ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambias De tu vida? ¿Por qué? No, yo soy vendedor ¿Por qué no vendes bien? Es que hay mucha competencia Es que no hay dinero Es que la gente no compra Es que esto Escusas Para todo Donde fracasa Escusas Hermanos Aquellos que cambian Su vida Para ellos Esas palabras De excusas No existen ¿Por qué fallaste? Es que la mujer ¿Por qué fallaste? Escusas Por eso digo Cuando usted toma La velladura Usted ya sabe Que si yo quiero salir Adelante Sé que será difícil Será adverso Habrá dificultades ¿Sabe qué? Pero lo superaré Lo superaré Es como un muchacho Era un muchacho Que Escuchó de Edison De esos descubrimientos Y de cómo Tuvo ex Y cómo se volvió Millonario Edison Y un empresario tremendo Este muchacho Quería conocer a Edison Pero decía Pero a ver Yo qué quiero Si lo conozco Qué sería Bueno Lo pediría trabajo Podría darme Pero dijo no Admiraba a Edison Pero dice Yo no quiero ser Su trabajador Yo quisiera ser Socio de él Quiero ser su socio De Edison Y pero cómo No para ser socio Pues seguro Tienes que aportar Economía Tienes que Poner tu dinero Para ser socio Era un muchacho Nada más Pero quiero ser socio Y caminaba Voy a ser socio De Edison Caminaba él solo Inconsciente Hablando Y pensando Y pensando Y convenciéndose Pero el problema Era que Pues Edison Ni lo conocía Nadie del pueblo Sabía casi de él Era tan en el anonimato Y Tenía Cero dinero Ni siquiera Para viajar allá Pero quiero ser socio ¿Y cómo vas a ser socio? No tienes dinero No tienes nada Entonces ¿Qué hizo? Pero voy Tanto se convenció Pensaba Primero lo pensaba Lo pensaba Tal vez locura Y luego llegó a ser un deseo Dijo Entonces voy a ir No puedo ir No puedo pagar el tren No puedo pagar nada Empezó a viajar Nada más así Pues que lo lleven gratis Por un lugarcito Otro lugarcito Otro lugarcito Y tal vez por ahí Por el camino Que alguien le invite Algo de comida Por ahí lo que sobra Hasta que llegó Cuando llegó Emocionado Lo conoció Y no Dice que ahí Se le preguntaron Y a este muchacho Dice cuando yo lo vi De verdad Parecía un vagamundo Daba medio lástima Pero cuando le escuché hablar No sé Dice algo me decía Qué raro Algo Algo me inquietó Dice escucharlo hablar A este muchacho Bueno Si le dio trabajo Ya está bien Trabaja conmigo Dice Y empezó a trabajar Pero no estaba satisfecho Porque su visión era Él le había dicho No quiero trabajar para él No ser su socio Y trabaja Y le daban su salarito ahí Y trabajó Y así un tiempo Otro tiempo Y trabajaba Y se informaba Miraba Y luego su mente estaba Y cómo ser un socio Para él Cómo lo logro Con el salarito Que le daban una propina Pero él Quiero ser su socio Ahí estaba Y ahí estaba Pasados los tiempos Y quise el deseo Hasta que Hasta que Se inventó Un cierto producto Y cuando se inventó Todos le dijeron Eso no vale Lo rechazaron Sus vendedores No querían vender Sus socios Nadie Nadie le dio ánimo Pero Edison Estaba motivadísimo Él sabía que funcionaba Él decía Este es lo máximo Él nada más Solo Edison disfrutaba Y los demás No, pero no vale Y se miraban entre ellos ¿Quién va a comprar eso? ¿Quién va a comprar eso? ¿Quién va a comprar eso? Todos se desanimaron Nadie quería venderlo Nadie quería Promocionarlo Nadie quería invertir Empezaba a mirar Solo dice Él estaba atento Y yo voy a ser No sé Tiene que haber una manera De ser su socio Estaba atento Mirando, mirando Cuando vio eso Nadie quería Aquí está mi oportunidad Se fue Y le dijo Yo lo puedo vender Tu producto A mí me gusta ¿Por qué? Y esta es mi oportunidad Yo sé que funciona Que sí, ¿sabes? Sí, yo sé que funciona Sé que no has hecho algo Que no vale Sí Dame la oportunidad Dame la oportunidad Cuando le dijeron La oportunidad Dijame, dijo No solamente vender Por acá Fírmame y hazme todo Para que lo venda Por todo Estados Unidos Le hicieron un contrato Para que venda Venda nacional Se volvió Multimillonario Y socio de eso ¿Se da cuenta? Que es El perezoso Ve las excusas Para justificar Su condición presente Por eso Mira No, el invierno No hay que hacer nada Siempre mirando Lo que pasa Pero el que quiere hacer Solo mira Lo que quiere lograr No le presta atención A las condiciones adversas ¿Se da cuenta? No le presta atención A ello Hay obstáculos Sí, hermano La vida cristiana Jesús puso Todo, todo como debe ser Dijo Me encargo Que no será fácil Será la vida dura Es el camino estrecho Es la puerta angosta Pones tu mano En la hora No hay marcha Y empezó a mostrar Toda la situación difícil ¿Sí? ¿Sí? Pero Si alguien realmente Lo quiere lograr Él garantizó Que lo lograría Que él se encargaría Que lo logren Porque él tiene Los recursos para ello Pero exigió Cierta actitud Sí obstáculos Por eso ahí Leímos ayer Tal vez tu madre Tu padre Tus hermanos Sí obstáculos A ver ¿Qué haces con los obstáculos? No lo consideras Es el secreto Alguien cuando ya salió Del mundo de pereza Con él mismo Hermano Hay gente muy diligente Que trabaja Trabaja y tiene logros En lo natural Pero no trabaja con ellos Por eso usted va a encontrar Esa gente que son muy prósperos En lo natural Pero no tienen nada De prosperidad En ellos mismos Su relación con Dios Ni existe Porque alguien Ah hermano Que quiera ser próspero Con él Porque la real riqueza Es él Jesús dijo No siquiera dijo Hagas unos Unos aborritos de monedas Haz tesoros en el cielo Sí Eso es en la misma vida Porque usted no va a ser Con estos dineros de acá No va a ser tesoros allá Sí Entonces ¿Qué es? Entonces el profeta dice ¿Por qué la gente defiende eso? Porque está seguro Es que es verdad Es verdad Pero hermano El invierno ¿Cómo quieres que yo haga algo allí? Sí Y todo ¿Y por qué esto? No es que el gobierno Es que el clima Es que la plaga Es que los ladrones Es que la delincuencia Es que esto Para justificar su condición presente ¿Pero por qué? Solamente dice Es porque es un perezosos Con respecto a él mismo Y este es un mundo de perezosos Con respecto a ellos mismos Son muy diligentes Mucha gente Ah ahora también hay perezosos En lo todo ya pues no En el 100% En el mundo visible e invisible En todo ¿Ve? Pero una de las cosas Que se estableció Y son leyes Si usted no trabaja en usted mismo En usted nunca tendrá un logro Usted puede decir Vamos a trabajar Vamos a hacer una iglesia Y usted puede trabajar Para cosas naturales Puede ayudar a hacer la iglesia Puede ayudar a hacer esto Eso no le va a cambiar La vida a usted El hacer una iglesia El trabajar Y hacer una casa Y tal vez Y tener un oficio Y ganar un salario Eso no le va a cambiar La vida a usted Solamente le va a hacer Dar vueltas En una rutina Que terminará estresado Por eso que toda la gente Termina estresada Y las empresas Nada más dijeron Un mes o dos meses De vacaciones pagadas Que te vayas Y viajes Y lo obligan a viajar Para que se desestresó Porque son gente Que no trabaja En ellos mismos Pero que trabaja En ellos mismos Es diferente Como este esclavo Cuando trabajó En el mismo Dijo Espera, espera Yo tengo que definir Quién soy Cómo soy Cómo actuar Cómo moverme Soy hijo del rey Mi padre es rey allá Allá mi padre es rey En África Me raptaron Mi condición es Pero dijo Lo que yo soy La condición que esté No importa Es lo que yo soy Si soy Tengo sangre real Mi actitud Tiene que ser Como hijo del rey Aleluya Eso Le dio un cambio En su vida Tan tremenda Que se libró De cuánto maltrato De cuántos azotes Se da cuenta En aquello En lo que debemos superar Por eso uno dice Tienes que conocer Las tácticas del enemigo Y todas las tácticas De Satanás De sembrar Perezas De sembrar Porque el diablo Sabe Quiero arruinar a la gente Deja que sean perezosos Y sean negligentes En todo Entonces su vida Está arruinada Entonces la gente No se da cuenta Trabajan en todo Menos en ellos mismos Menos en su propio pensamiento Menos en su propio deseo No vigilan No examinan Si nosotros preguntáramos La pregunta que el profeta Le hizo a este ¿De dónde vienes? De allá De acá De por ahí De varios lugares Parecitos ¿A dónde vas? Ah No sé A cualquier lugar A donde salga Pues ¿Qué quieres hacer en la vida? Cualquier cosa Dijo Esa es la consecuencia De que la gente Nunca cambie De que yo no pueda hacer nada En la persona No tiene propósitos definidos Mire Aquellos que lograron Trabajaron tanto en ellos Que sabían lo que querían José Luis Salomón Dijo Yo tuve un padre Que me enseñó Lo que debo querer Cuando Dios vino Salomón ¿Qué quieres? No sé Tú sabes Señor Ya tú conoces todo Dame lo que quieras tú Ya tú verás Señor ¿Ah? Salomón ¿Qué quiere? Dijo Señor Para mí está claro Tu pueblo es grande Es tu pueblo No es el mío Es tu pueblo Me ha puesto en una posición Tan grande Y sabes que Señor Necesito sabiduría Para discernir ¿Y para qué? Para discernir Para no ser injusto Para esto Y para esto Y para esto Oh hermano Dice que el corazón De Dios palpitaba Dijo Dijo ¿Por cuánto has decidido esto? Te añado Todo lo demás ¿Te da cuenta? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la forma En lo que Cómo funciona El ser humano Debenimos venir A empezar A conocernos A nosotros Cómo somos Cómo actuamos Cómo debemos Esperar Con nosotros mismos Observe Este joven Daniel ¿Qué vio Daniel? ¿Qué circunstancias? Vino a Babilonia Arrasó su ciudad Tal vez mató Vio morir A su mamá A sus hermanos A su pueblo Ahora está encadenado Prisionero ¿Te da cuenta? Y en esa condición Él y otros muy jachos Decidió No ser como los demás No ser ignorante No ser torpe No ser cualquiera Cuando lo evaluaron Con los demás Entonces Dieron Mira aquí está La comida del rey Aquí está esto 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 Dijo No quiero nada Del rey No quiero nada De Babilonia No quiero No quiero nada De una nación Que aplastó Jerusalén Porque él conocía La Biblia Y según los cálculos No tenía más de 15 años ¿Ah? Entonces dijero ¿Sabe qué? Dice Propuso en su corazón Tuvo claro Lo que quería Yo quiero mostrarle a Dios No estoy satisfecho Con lo que le pasó A Jerusalén Y no estoy de acuerdo Ni quiero nada De este rey Que aplastó Jerusalén No quiero su comida del rey No quiero su vino del rey Pero no se trata De hacerlo ignorantemente Sabiamente Buscó hallar gracia Con el mayordomo De todo Le dijo Ven Llévate la comida Tú Tú tráeme tu comida Porque el rey Decir Hay tu muchacho Tiene la comida del rey Y ustedes Los sirvientes Otra comida Digo Ven Te hago una propuesta Oye ¿No has pensado En la comida del rey Cuando tú comes? ¿No has visto? Sí ¿Y no te gustaría Algún día comer Esa comida del rey? No Sí me gustaría ¿Pero realmente Lo quisieras? Todos los días ¿Qué te parece? ¿Tengas comida del rey? ¿No te gustaría? ¿Comida del rey? Que te trate como rey Ya no Un siervo Que puedas tener Una ración Para ti del rey Llévate mi ración Pues Dios Va a ser tu sueño En realidad No me mate El rey Si entera Tranquilo Le dijo Porque ellos Entendían La comida del rey Te pone robusto Te pone fuerte Y si tú no comes La comida del rey Tu rostro se va a apaledecer Y me mate el rey Si yo como la comida Él quería Pero no había Sabiamente le dijo Pruébame Diez días le dijo Y nos examinas Pero dame esta comida Dame esta comida ¿Qué es la peor Que detesto? Detesto las verduras Las zanahorias Dame esas ¿Me da cuenta? ¿Qué es? Un muchacho Un joven Pero tenía un propósito En su corazón Cuando Dios descendió Le dijo Tú eres varón de deseos Porque así funciona El ser humano Usted quiere tener Comunión y compañerismo Con Dios Usted no puede caminar Con Dios Sin propósito Definidos Sin objetivos Claros Con respecto A usted mismo Si no nos pasa nada Si no, no hay nada De realidad De cristiano Y ni siquiera En esta sociedad ¿Ve? Nada de eso Entonces Dice ¿Qué hace? El precioso No a causa del invierno Ni hará nada Entonces después Dice va a pedir Más en la ciega Mayará Pero por qué ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué estoy mal del hígado? ¿Por qué? No trabaja en él Para no ser mentiroso Para nunca decir mentiras No trabaja en él Para nunca mirar circunstancias adversas Si no por estar atento A las oportunidades Que Dios Y a las puertas Que Dios abre Para avanzar Para no trabaja En él mismo Para que cambie su visión Su entendimiento Su expectativa Y luego ¿Por qué? ¿Por qué me pasará? Ahí está dice La hora de la ciega ¿Por qué yo cosecho? ¿Por qué los demás cosechan? Entonces entra en la envidia A ellos sí Es que son millonarios Es que son esto Es que son lo otro Y empiezan a hacer De la pobreza ¿Sí? Una realeza Donde se venera La pobreza La miseria espiritual Y todo Y así en lo natural igual Como dijo un orador Que vino A dar conferencias Por Sudamérica ¿No? Digo Le preguntaron ¿Cómo te vas por Sudamérica? ¿Cómo? Esa conferencia ¿Cómo has estado Por los países Por Sudamérica? ¿Cómo te ha ido? Bueno dijo La verdad Y te voy a decir algo En cada país de Sudamérica Que yo entré Lo primero que llegaban Mira dice Te voy a mostrar Nosotros aquí Toditas sus cosas malas Me la contaban Nada bueno Y cuando yo la escuchaba Decía aquí no hay nada bueno Cuando me iba Dice que los lindos lugares Turísticos Y tanta posibilidad Y tantas cosas Pero de lo que ellos hablan No hablan nada De lo bueno que tienen Solo hablan de todas las desgracias Aquí hay delincuencia Aquí hay ladrones Aquí hay estafadores Malos políticos Aquí Y cada nación Compite Por mostrar Que es la que más sufre Que es la que más problemas tiene Que es la que más desgracias tiene Y así está la mente De Sudamérica Claro Doscientos años de colonialismo No vales No puedes No tienes Ese fueron los colonizadores En la espera física Pero en la espera De la mente En la espera de uno mismo Sigue vigente Pero de Jesucristo Vino a hacernos libres De verdad Libres de verdad Para aprender Una realidad De vida cristiana Completa No excusas No excusas ¿Se da cuenta? Pero cuando uno no trabaja En uno mismo Hermano ¿Ve? Las excusas son Aquello Que realmente son las joyas Para él ¿No? Las derrotas Y todas esas cosas Están tremendo Permíteme ¿Cómo Dios Comparó aquí Estas cosas En Proverbios 19 Están dándole Estos datos Para que ustedes vean Bueno hay bastantes ¿No? Pero tal vez No lo demos todos Pero algunos ¿No? Proverbios capítulo 19 Dice el versículo 24 El presoso mete su mano En el plato Observe El presoso Si mete su mano En el plato Ni aun a su boca La llevará Una 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 ciudad Dice con una biblioteca ¿No? Con tantas cosas Que pudieran ser Cultos educados Y en vez de estar adorando Esa cosa como Dios Como Pérgamo ¿Se da cuenta? Con tantos recursos No es que no había Pero aún fueron sumergidos Porque solamente Leyeron esas cosas Como glorias para otros Como históricas Como grandes vidas De otros Pero no tenían ningún plan Para sus propias vidas Entonces sus propias vidas Fueron sumergidas En una adoración Tan pagana Como la idea de Pérgamo La ciudad hablaba De lo que el diablo Estaba haciendo Con la iglesia De grandes recursos De Dios Pero por no enterarse De eso O por tomarlo Como algo histórico Nada más Por saber Que lo que Dios hizo Y nada Para con ellos Satanás los sumergió En esa condición Piénselo Con tantos recursos Aún dice Mete el mamando En el plato Ya está en el plato Pero hasta para llevarlo A la boca Toda la consecuencia De que el cristiano En este día Se quede en una condición Con falta de ánimo Con falta de fe Con falta de expectativa Con falta de visión Con falta de gozo Con falta de todas esas cosas Simplemente es pereza Para trabajar en ellos mismos Y Dios no puede ir Nada Si usted no tiene planes Para usted Cuando Dios tiene planes Para con usted mismo Perdón Cuando usted tiene planes Para con usted mismo Dios viene y lo patrocina Lo apoya Lo lleva a cabo Porque él tiene los recursos Dios solo está esperando De usted el proyecto Que la financiación Lo pone él Si Entonces que Que ánimo No Porque él puede hacerlo Él es capaz Entonces que certeza Que seguridad Entonces Cuando Miramos aquí Volvemos al párrafo 44 Que estábamos leyendo Del único lugar provisto Por Dios para la adoración Vamos a Estamos leyendo ya Por la Por la mitad Porque ellos piensan Que están correctos Dice Sepa usted Que la cobija Se tira en diferentes direcciones Pero recuérdense En todo eso Si hay algo Si hay algo En el corazón De algún hombre O alguna mujer Ahí está Si hay algo En el corazón De algún hombre O alguna mujer De lo cual ellos Piensan que es la verdad Entonces Por fuerza Tiene que haber Alguna cosa Que si es la correcta Si dentro del corazón Del hombre Dice Empiezan a tener Un hambre Un deseo Por la verdad Es porque existe Cualquier deseo suyo Es porque existe Cómo llevarse a cabo Por más imposible Que parezca Hay un medio Que eso se cumpla Para usted Ningún deseo Porque hermano Dios bombardea Los pensamientos Dios bombardea Ve usted las cosas Correctas Lo suelta El punto que uno Lo rechaza Porque no Mira dice El perezoso Mira Puede sembrar Hay invierno Y si eso Que si uno sigue leyendo Más proverbios Oye Anda ya Mira trae esto No es que puede haber Un león por afuera Así dice el libro De proverbios Siempre mirando Si no hay excusa Se la inventa Se la supone Si se la supone El rápido se inventa Pero es un perezoso Porque no quiere ser Una mejor persona En vez de estar Suponiéndolo Errado Y las cosas negativas Porque no suponer Lo correcto ¿Por qué no suponer Lo correcto? Uno aprende cosas Es como acá Se sembraba En la primera del río Entonces cuando Sembraba ese plátano Decía Lo sembrabas Y sabiendo que Dura un año Su producción Y si viene el río Lo puede llevar Pero había gente Que decía Y qué tal Si no lo lleva Y qué tal Si lo deja Tendría una cosecha Impresionante Voy a arriesgarme Posiblemente lo lleve Pero qué tal Si no lo lleva Y si lo lleva Pierdo trabajo Nomás Pues tiempo Tal vez un poco Pero si no lo lleva ¿Cuánto gano? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Pero no Solamente glorificamos Vivimos en un mundo Donde se glorifica Las excusas Se glorifica Todos los obstáculos Y se mira Todo aquello Para detenernos Y de esa manera Se apaga La sed de cambio Pero si hubiera Sed de eso Dice profeta Es porque hay Un lugar Donde Dios Donde existe Aquello que usted desea Entonces Si eso hay Dice en el corazón Del ser humano Entonces Es porque Por fuerza Tiene que haber Alguna cosa Que si es la correcta Como he dicho Muchas veces Cuando un abismo Llama a otro abismo Tiene que haber Un abismo Que responda A ese llamado Todo depende De lo que usted Está llamando Dentro de usted ¿Se da cuenta? Entonces Las personas dicen Como en esta vida Luchan Dicen Pero yo si quiero Quiero trabajar A veces un negocio Gané un día No yo si La gente se entra Y hasta puede que Trabajen intensamente Intensamente Para cambiar su vida Para cambiar su economía ¿Y por qué no lo logran? Porque caminan Con el pensamiento No correcto De ellos mismos Todavía caminan Que por A o B Este negocio No me salió mal Tú 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 Culpables Esto no emocionó Me tienen envidia Me tienen esto ¿Qué envidia? Si no van a lograr A uno nada Sí La envidia es para Que realmente logra Pero ese es el concepto Con que la gente Camina De la manera En la que él vive ¿Se da cuenta? Siendo inundado De pensamientos así Por eso dice Ve aquí Párrafo 45 Rápidamente avancemos Ustedes Saben Que se nos ha dicho O sea Ve aquí El profeta Va a tocar algo Poderoso aquí Algo poderoso Dice Se nos ha dicho Que león marino O la foca ¿No? León marino O la foca En otro tiempo Dice Caminaba con piernas Sobre la playa Del mar Pero ahora Este animal No tiene piernas Porque se le han tornado En aletas ¿Por qué? Por la necesidad Que tenía de ellas Cuando comenzó A habitar En el agua No siempre Estuvo Su mundo Era el agua De este animal Pero cuando empezó A escasearse El alimento afuera ¿No? Y empezó A irse por las orillas A buscar su alimento Y todo pez Que salía Por las orillas ¿No? Pero ahora los peces Se fueron a ir Más adentro ya Y el hambre Y se lanzaba Y tanto era el hambre Y su deseo Por comer lo que está Dentro del mar Que hasta este animal Se adaptó Su propio cuerpo Para su necesidad No es un chiste Ni nada por el estilo ¿Se da cuenta? Es una realidad ¿Por qué? El gran peligro ¿No? La gran desgracia O la gran bendición Todos operan Por la misma regla La misma ley La adaptación Tanto empezó A vivir en el mar Le gustó Porque la primera Y tal vez salía a respirar Y otra Y salía a respirar Y salía a respirar Y todo eso cambió Ahora tiene aletas ¿Se da cuenta? Veamos un poco Para que usted capte más Entonces dice Pero este animal No tenía pierna Ahora dice Este animal Ya no tiene piernas Porque se le han tornado En aletas Por la necesidad Que tiene de ellas Cuando comenzó A habitar en el agua Siendo antes Un animal De piel peluda No era liso Antes era Bastante pelaje ¿Ve? Pero la naturaleza Le formó aletas En lugar de las piernas Porque tenía Más necesidad De nadar Que de caminar Es una ley Es una regla Que aquello En lo cual usted Más se ocupa Eso es lo que le pasará Por eso digo El primer secreto Simplemente Decida ocuparse Si puede Cero en lo negativo Entonces Eso es lo que le pasará Y usted se Se ocupa Cero en lo negativo Y siempre en lo positivo Pero no va No fue Ay Hoy día nadie Al otro día Ya me salió aletas ¿Te doy cuenta? Era que decidió Hacer su mundo Del mar Entonces Se adaptó Su cuerpo A ese mundo Para que tenga Éxito en ese mundo Porque nada más No podía nadar Nada más A los peces Que pasaban tal vez ahí Y los que pasaban A su alrededor Se los atrapaba Pero ahora no Los puede perseguir Y se volvió Tan veloz Que ni los ve En el mar Y ahora Póngala en la tierra En la tierra Ahora está lento Ya no puede ni caminar Es la persona Tanto navegó Se da cuenta En el mundo errado Que ahora Usted lo pone En la vida cristiana Ay están tan lento Que ya no pueden Ni moverse Se adaptaron Al error Se adaptaron A la mentira Y les creció Las aletas Para el mundo De la mentira Se les cayeron Las capacidades Para el mundo De lo correcto Y eso Usted lo quiere recuperar Deja que la foca Se vuelva otra vez allá Y tal vez un año Tal vez diez años Tal vez cincuenta años Hermano Nosotros venimos De un mundo Donde tú eres la vida Donde tú eres la verdad Donde tú eres Acompañarismo con Dios Seis mil años después Estamos en esta condición No importa Dios Porque nos tome Pero vamos a caminar Hacia allá Vamos a movernos En ese mundo En esa nueva realidad Aleluya Por eso que es El ser humano Se ha adaptado A esa vida Se adaptó Sus ojos A solo mirar Todo lo que es excusa Se adaptó Sus ojos Y su pensamiento Y su boca Se adaptó A hallar culpables Y hablar de ellos De su caso De él Hermano Todo está mal La economía está mal Las ventas están mal El gobierno está mal La política está mal Y son ladrones Y son esto Que ellos sean Ellos cosecharán por eso Que él lo tiene que envolver Con su mundo Porque está escrito Las leyes de Dios Que es tremendo Y usted si yo voy a cambiar Simplemente me va a ir bien a mí Si los demás quieren También voy a motivar Que ustedes vaya bien ¿Por qué? Porque hay una ley Y el que no trabaja No come Y el que trabaja Él si come ¿Por qué? Hay la ley Que el alma Que pecare Morirá Uno dice Que otros morirán Por él O que él morirá Por el pecado De otros Ni siquiera El padre Por el hijo Ni el hijo Por el padre Eso debe Sacudirnos Y entender Que es individual La cosa Que no tengo yo Que esperar Que los demás Cambien Para yo cambiar Entonces nada más Uno se presenta A Dios Para mostrarle Las cosas de otros Como Jacob Se presentó a Dios Para mostrarle Mira Esaú Que peligroso Que es Esaú Que malo Que es Esaú Me viene a matar Esaú Yo le digo No, no, no hablemos de Esaú El problema eres tú De ti háblame Permíteme leer esa escritura No, no hablemos de Esaú Observe Génesis Capítulo 32 Génesis 32 Dice el versículo 26 La Biblia muestra La Biblia muestra Ya Jacob estaba tan asustado Y sabía que nadie podía salvarlo Entonces Dice el versículo 26 Dios viene y le dice a Jacob Déjame Porque ya rayé el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Porque sabía que el peligro Estaba ahí Observe lo que Dios le dice Pero él fue a que Dios lo ayude Porque el problema Que estaba viendo Jacob Era Esaú ¿Quién ve Jacob? Un problema Esaú Un peligro Esaú Pero el peligro no era Esaú Era él Todas las cosas Por eso Jesús dijo Las cosas que le hacen daño al hombre No están fuera Están en el hombre Entonces dice Dice el versículo 27 Y el varón le dijo Dios le pregunta ¿Cuál es tu nombre? Tiene que decirme Dime tu nombre Háblame de ti Y él respondió a Jacob Cuando respondió su nombre Cuando él habló de él ¿Se da cuenta? Cuando él habló de él Cuando él examinó su condición de él Sus mentiras de él Su pensar de él Y todas esas cosas Entonces el varón le dijo Pues ya no se dirá más tu nombre Jacob Si no a Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Ahora es victorioso ¿Cuál era su victoria? Reconocer su nombre Hablar de él En vez de hablar de otros Uno dice Mira que fracasado Piénselo Uno dice Mira ese presidente No sabe gobernar Mira lo malo que ha hecho Hermano Y usted es el presidente De su vida Y mire como lo tiene Usted dice El presidente solo gobierna para él Igual usted Ni siquiera a veces Ni siquiera para la familia Gobernamos bien Y le queremos juzgar al presidente O al alcalde O a otros Debemos dejar Ve usted Esa actitud Que no nos llevará A ninguna condición Porque esa es una unción En la cual se sumergió la gente Nada más en una unción De estar atento A quien es culpable Y cegarnos Al real culpable El otro que haga mal Es culpable Que le pase a él A los suyos Pero lo malo que él hace No le puede alcanzar a usted Si usted No se une Bajo la paternidad De la mentira Porque cuando usted Ve a otros culpables Usted se unió Bajo la paternidad De la mentira Y cuando usted se une Bajo esa paternidad Definitivamente Toda la familia Sufre las consecuencias Toda la familia De la mentira Pues entonces Están bajo el mismo efecto ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver Cuando Dios le habló Con Jacob Le dijo el problema No, no, no Vengas a mí a hablar de Esaú No, a mí no me vengas A hablar de Esaú Pero Señor Hablemos de Esaú Tú no tienes que hablarme De Esaú Si yo quiero hablar Con Esaú Yo me iría a hablar Yo con él Señor pero fulano Pero el presidente No me hables de presidente Si yo quiero hablar Presidente Me iría con él Hablemos de ti No, yo Yo todo bien No me quejo Dios me bendice Me ayuda Entonces uno dice Defiende lo errado Porque no sabe Que está mal Y es ahí Donde la palabra de Dios Logra su máximo logro Decirnos nuestra condición Decirnos nuestra real identidad Hermano ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo yo no voy a ser así? Yo soy animal de mar Puede ser la boca ¿No ves mis aletas? No siempre era del mar ¿Pero por qué pasó eso? Se adaptó a eso Pero hermano así soy yo No, te has adaptado a eso Que es otra cosa Ese soy yo No, que te hayas adaptado Es otra cosa Por el tiempo, por los años Porque naciste en un hogar Y porque tus padres Crecieron en un hogar así Y porque tus abuelos La realidad del ser humano No es así según la Biblia Por eso como Leímos ayer La realidad del ser humano Dice Desde que él es cristiano Empezará a luchar Por la posición Que Dios le asigna No esperará Que Dios lo coloque ahí Hay gente que dice Señor cámbiame Si tú quieres cámbiame Dios no lo va a hacer Dios le da su palabra Y le dice tú cambia tu vida Observe Cuando usted va a un lugar Como el banco Para tener recursos ¿Sabes qué? Quiero un préstamo Tal vez para hacer mi casa Y alguien toma el dinero Y luego usted va Y ya pues vayan a hacer mi casa No, no Ellos le dieron con qué hacerlo Pero usted tiene que tomar eso Y trabajar los recursos Tomar los recursos que tiene Para trabajar Y hacer aquello Que usted se propone lograr Entonces Dios le ha dado Todos los recursos Pero debemos trabajar por ello No, cruza los brazos No tenemos que hacer nada Todo está predecinado Y no hace nada El perecioso nada más Quiero una casa Quiero una casa Ahí están los recursos No, es dinero Yo quiero casa ¿Sí? Aún dice Tiene su mano en el plato Pero para llevarlo a la boca Y si mientras lo llevo ¿Qué tal si se cae? O tal vez una mosca viene O tal vez Mejor ahí nomás Mejor me quedo de hambre Y sufro Y pongo una carita triste Y doy lástima Y me dan un centavo por ahí ¿Se da cuenta Cómo es el concepto del mundo? Vaya a ver los vendedores Que suben a vender Que toda la vida Usted lo verá De vendedores en los carros ¿Por qué se quedan ahí? ¿Sabes por qué se quedan? Porque han tomado la actitud Que los esclaviza a eso La actitud Lo que ellos piensan ¿Qué dice? Para vender Tal vez A ti no te vaya a pasar algún día No tengo trabajo Me han botado Mi madre está enferma Y me ha rechazado de trabajo Y no tengo donde vivir Y estoy endeudado Y te presenta todas sus desgracias Pensando que eso Les va a dar éxito Eso los ata a ellos Toda la vida No podrán salir Porque están haciendo publicidad ¿Ve usted? A la mentira A la mentira A la mentira A las cadenas Lo están haciendo más fuerte Los que lo atan A esa condición ¿Ve? Pero si usted quiere salir Usted visualiza otra realidad Está bien Puede vender sus caramelos Si quiere su chicle Pero vaya bien vestido No vaya con su carita triste No vaya por favor Cómprame ¿Qué es? ¿Qué es? 50 centavos No te empobreces Y te enriqueces Y mendigaron No, no mendique Trabaje No mendique Trabaje Aleluya No de lástima No Porque eso son cadenas Que lo atan Para toda su vida Porque alguien viene Está bien Pobrecido Todo el mundo Funciona Dar lástima Y se adapta Se adapta ¿Se da cuenta? Se adaptaron a la mentira Se adaptan a todas estas cosas Ah hermano Hay tantas cosas Bueno Vamos a avanzar un poquito más Por el tiempo Sí, vamos Tenemos que cortar Pero nada más Un poquito voy a leer aquí Dice el párrafo 46 Del único lugar provisto por Dios Para la adoración No puedo acordarme Del nombre Del gran hombre Que fue a explorar El polo sur Sí Se llamaba Dice Birut Dicen que mandó a fabricar Abrigos Para el ganado Que llevaba En esta Expedición Llevaba estas vacas Para entonces Tener leche Dice este hombre Empezó a fabricar Ciertos abrigos ¿Por qué? Está yendo Una expedición Dice al polo norte Entonces fabricó Abrigos para la vaca Porque sabía Se van a morir allá Llevaba estas vacas Dice para entonces Tener leche allá Y las llevaba Bien abrigadas Con abrigos De lana Para que las vacas No tuvieran tanto frío Pero cuando llegó allá Descubrió que las vacas No necesitaban el abrigo De lana Porque la naturaleza Les había proporcionado Uno mejor ¿Qué es? Cuando llegó allá Se les creció el pelo A las vacas Porque es raro Pero allá no tenía frío Es que allá no tenían Todos estos pelos Es que allá no había frío ¿Se da cuenta? El cuerpo está diseñado Para adaptarse La mente se adapta El pensar se adapta El desear se adapta Todo su mundo se adapta Observe Usted cree Váyase al lugar Donde solamente Hace frío A la semana Ya al mes Le pareció normal Al año Ya llega a ser su mundo Si viene el calor Ay que terrible calor Siempre vive ahí ¿Quién se queja? ¿Ah? Solo que se adaptó ¿Se da cuenta? Cuando vino la hermana De Argentina Ana Silvia Acostumbrada al frío Hermano Tenía que abrir la refrigeradora Para entrar ahí Un poco ¿Eh? Estaba adaptada Su cuerpo Su cuerpo Por más que su mente Quería pasarla bien Pero el cuerpo Estaba adaptado A eso Por más que usted diga No, no voy a tener frío ¿Se da cuenta Que no sucede? Tiene que trabajar Estar ahí un tiempo Sufrir un tiempo ¿De por qué sufre? Todo cambia Usted dice No, yo no soporto Ese frío No soporta Sí Todo Solo que necesita Adaptarse Entonces la gente dice Cristiano Yo no Sí Solo que necesita Adaptarse A una nueva realidad Como debe ser ¿Se da cuenta? Ahora Si el cuerpo se adapta Pero se requiere tiempo ¿Usted cree que la mente No se adapta? Entonces examine Sus pensamientos ¿Están adaptados o no? ¿A qué? Porque muchos se adaptaron A la vida de iglesia Que tantos años caminando De la casa de la iglesia Están adaptados a eso Cuando nos meten la palabra Y qué pesado se pone La cosa Sí Adaptados a una mente Que se les bombardeó Toda la vida Que para irse en el rapto No hay que tener nada No trabajes porque viene el rapto No hagas nada Porque viene el rapto ¿No? Y como que Dios Si se llevara un montón De gente perezosa Ociosa Y problemática Y que vive de los demás Nada más Cuando viene el profeta Y dice Espera, espera, espera Dios no se va a llevar Gente así Si eres un agricultor Más vale que Dios Te encuentre cosechando Las mejores papas Porque si no No te vas Si eres un carpintero Un mecánico Más vale que no arregles Mal los carros Porque allá no se va Ningún estafador Ninguno que trabaja mal Allá se va Gente selecta Como él Como él Entonces ese mensaje Viene para quitarnos Toda religiosidad Todo complejo ¿Se da cuenta? Y viene para desafiarnos A la nueva realidad Hoy En nuestro presente En nuestra vida Pero eso ¿Cómo va a tomar lugar? ¿Cómo va a tomar lugar? Así como tomó lugar El mundo en el que estamos Por compañerismo Por vivir en esas condiciones Por pensar en esas condiciones Por ver esas condiciones Entonces lo que ve Lo que oye Lo que piensa Cómo actúan Y usted nada más Toma lo demás No puede salir de ahí Tiene que entender Que todos sus hábitos Tienen que ser nuevos Su mirada Tiene que ser Con un nuevo enfoque Con una nueva dirección Su oír Tiene que saber Que oír Que ver Que todo tiene que seleccionarlo Y al principio Va a ser difícil Va a ser un trabajo Hasta cuando usted Sale de eso Entonces podrá disputar La vida cristiana Es duro dijo Es la vida difícil Pero cuando usted entra Dijo Eligera mi carga Es fácil mi yugo Porque llegará a ser Piénselo Para la foca Los primeros Las primeras zambullidas Al agua Tal vez en alguna salida Ya casi ahogándose Pero tanto lo ha hecho Que ahora Se va de mar a mar Y todo por el estilo Antes tal vez calculaba No, ahí hay 3, 5 metros Ya no vale que me meta mucho ahí Me vaya a quedar abajo No me vaya a faltar el aire ¿Se da cuenta? El ser humano se adaptó Se adaptó a cosas religiosas Se adaptó a tantas cosas Y bueno Hay tanto ahí que ver ¿Qué vamos a parar ahí? Si no, no vamos a poder terminar Vamos a parar ahí Entonces Nada más terminemos De leer el párrafo 46 Ya Dice Las llevó a las vacas Están abrigadas Cuando llegó allá Descubrió que las vacas No necesitaban ese abrigo Porque la naturaleza Les había proporcionado Uno mejor ¿Ven ustedes? ¿Por qué es así? Antes de que hubiera Una aleta en el pez Tuvo que haber primero Agua en la cual nadara Porque de otra manera Nunca la hubiera crecido En la aleta Antes de que hubiera Un árbol Que creciera en la tierra Tuvo que haber primero La tierra en la cual crecer De otra manera No hubiera Árbol Y antes ¿Ve usted de que Dios envía en su palabra? Tuvo que haber habido En el hombre los recursos Para enviar su palabra De otra manera No lo hubiera enviado Y si la envió Simplemente Usted entiende Tengo los recursos Para ello Que no estoy adaptado A ello Que no estoy acostumbrado A ello Es otra cosa Pero lo voy a lograr Bajo su instrucción Bajo su guianza Bajo el desafío De ya no querer Las cosas fáciles O no navegar Con la corriente Quiero una realidad Quiero seguir la instrucción Para ello Usted caminará De esa manera Los resultados serán Simplemente Contundentes Vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga Vamos a orar Algunos hermanos Tienen que viajar Y bueno Aleluya Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos A través de la transmisión En los diferentes lugares Donde Están reunidos Trabajen en la palabra de Dios Y entiendan Que hay un gran trabajo Muy arduo En ustedes mismos Que se conviertan Realmente Árboles de bien Que yo Así como en el Edén Ya ni siquiera Ni siquiera La salsa tendrá espinas No sea espinoso No sea problemático Nunca siempre se saña Nunca mal ánimo Nunca malogre la atmósfera Decida hacer Hoy No algún día Hoy Una nueva vida Y Dios Definitivamente Está deseando Eso para usted Y tiene los recursos Para ayudarlo Señor Jesús Muchas gracias Por estos días Por este tiempo Que nos ha permitido Reunirnos Enfocando Señor Nuestra visión Nuestro corazón Nuestro entendimiento Y seguro Señor Que nuestro corazón Puede asimilar Estas verdades Porque si las enviaste Es porque Hay Señor Una tierra Donde puede Fructificarse Estas verdades A ciento por uno Así como nunca Trajiste a ese Un árbol Sin haber primero Una tierra Donde plantarla Nunca pudo haber Aletas para el pez Y primero no había Donde usar esas aletas Señor Y todo así Por el estilo Por lo tanto Señor Nunca pudieras Haber enviado tu palabra Si no hubiera en nosotros Los recursos para Operar en ella Entonces Siendo que Tú sabes más que nosotros Aceptamos Señor Que aún No hemos explorado Esa nueva realidad A la cual tú Señor quieres llevarnos Y definitivamente Al mirar la historia Vemos que los llevaste De una manera impresionante A una realidad nueva A cada una de las vidas Con las que te encontraste La expectativa en nosotros Que crezca Que nos aferremos a ella Nos abracemos De esa expectativa De una nueva realidad Para nosotros Señor En esta hora De esa manera Podemos ser Una gran bendición Y una ayuda Para nuestros hermanos Para nuestras familias En el nombre de Jesucristo Queremos encomendarnos Hacia eso Muy agradecido Por este tiempo Por el compañerismo Por el esfuerzo El sacrificio Y toda la actitud positiva Hacia estas reuniones Gracias por todo ello Y confiamos Y tenemos fe En gran ayuda A toda la labor Que cada creyente hace Y gran provisión Para los recursos Que necesiten Para seguir Señor operando Su vida cristiana Cada uno Que en abundancia Los recursos sean provistos Confiamos en ello Y te agradecemos Señor En el nombre de Jesucristo Amén Que Dios los bendiga A todos Amén